Cuando te dedicas al arte digital, quieres ser animador, quieres ser artista o quieres hacer personajes o ese tipo de cosas, siempre nos teñimos a la profesión que desarrolla un tío cuando se sienta en una mesa para trabajar o para un cliente o para trabajar para la persona que te está empleando. Y es que tenéis que tener una visión mucho más amplia de las cosas que podéis hacer. No necesitáis que nadie os contrate para hacer cosas. Podéis dar clases como hace Kames, de forma gratuita, de diseño de personajes en YouTube. Podéis hacerlo en TikTok. Podéis hacer un cuento y venderlo en Amazon. Es que no necesitáis editoriales ya. Si es que con la tecnología tal y como está ahora mismo y la democratización de las profesiones, es que no necesitas depender de nadie. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Tutoriales Kames y ¿quién les habla? Kames Andrade. Hoy tengo un invitado especial, como todos los invitados que están por acá, por el canal. Tengo a Jonathan Cortés. El hombre es de España y nos va a comentar cómo es ser empresario en toda esta industria de la publicidad, del diseño y la animación 3D. Vamos a ver todos esos consejos que nos puede dar acerca de si queremos montar un estudio o si queremos ser freelance. Bueno, ese montón de dudas que a veces tenemos en la parte técnica o administrativa, pues hoy la vamos a quitar con nuestro amigo Jonathan. ¿Cómo vas, parcero? Hola, Kames. Muchas gracias por invitarme a tu canal. No, men. Hace rato detrás de usted para que se digne a darnos una entrevista. Sí, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo intentando buscar un hueco y esto ha sido muy improvisado, pero bueno, por fin nos ponemos y estoy encantado de estar aquí. Así son los empresarios de hoy en día, ocupados siempre. Sí, la verdad es que sí. Bueno, te iba a decir que no te lo imaginas, pero sí, porque tú también eres un gran emprendedor y bueno, ya sabes que esto es como tener un chalet, nunca se acaba. En el momento en el que inicias una cosa de estas, siempre hay algo, siempre hay algo que sale, siempre surgen imprevistos, surgen proyectos nuevos y además encima a nosotros los artistas nos pasa que no podemos parar de darle vueltas al coco. Estamos siempre buscando la manera de enredarnos más aún. Sí, sí, eso sí. Jonathan, como les comentaba, él es empresario y él es dueño de un estudio que se llama Animal Studio, con el que he tenido la oportunidad de trabajar. Así que Jonathan ha sido como que mi jefe en ciertos momentos, pero bueno, aquí ya no, aquí estamos de iguales. Sí, somos compañeros. Somos compañeros de trabajo y adicionalmente el hombre es el director, el CEO de uno de los blogs de animación más conocidos en toda Europa y de habla hispana, que es Notodoanimación.es, que iremos viendo a lo largo de esto. Pero pues me gustaría conocer la historia, cómo fue que vos diste con todo ese tema, o sea, contanos desde el colegio, cómo fue que iniciaste, cuáles eran tus proyectos y por qué terminaste siendo lo que sos hoy. Bueno, voy a intentar resumir porque te puedo dar una chapa que solamente la presentación puede durar la hora que dura la entrevista. Así que, bueno, voy a intentar ser conciso. Si me enrollo mucho, tú me vas cortando o puedes ir preguntándome lo que vaya, lo que sea. El caso es que intentamos hacer la entrevista interesante y que yo suelo tener la capacidad de hacer todo lo contrario. Perfecto. Bueno, pues ¿cómo empecé? Yo la verdad es que me veo sentado en la parte de atrás de la clase, cuando era un chaval, pues dibujando. Eso es lo que, así como yo me recuerdo, dibujando todo el día. Me encantaba dibujar. No era bueno, precisamente, era de hecho mal dibujante, pero me encantaba hacerlo. Y yo seguía y, bueno, básicamente era casi que lo que más me gustaba hacer. Hasta que un día, esto creo que ya lo he contado alguna vez, un amigo mío vino con el libro de, no sé si era Ciencias Sociales o lo que fuera, y en las esquinitas del libro había hecho unos dibujitos. Entonces, hacía el flipbook, este famoso, ¿no? Sí, sí. Empezaba a pasar las páginas y se veía como el muñequito iba corriendo y tal, con una pelota en la mano, pegaba un salto, metía una canasta y tal. Y todo empezó ahí. Luego, me acuerdo que hacíamos muñequitos a lo Mortal Kombat, de dos tíos peleándose, arrancándose la cabeza, haciéndose los fatalities y todo esto. Era buenísimo. Y yo creo que todo empezó un poco por ahí. A mí es verdad que me gustaba mucho el cine de animación. Y desde muy pequeño siempre lo vi como si fuese una profesión platónica para mí. No terminaba de ver que podría ser algo real, que podría convertirse en un medio de vida. Yo, claro, también era muy joven, era un chaval. Pero sí que me gustaba, me atraía muchísimo la idea. El problema es que, claro, aquí en España, en esa época, pues no había mucha... Por lo menos no había la cantidad de opciones que tenemos hoy, en día. Y ya no te hablo de YouTube. Te hablo de que había dos escuelas, a lo mejor, o una escuela en toda España, o probablemente en Madrid, y costaba un ojo de la cara. ¿De qué parte de España sos? Yo soy de Madrid, de la capital, del centro. Y, bueno, el caso es que hay en una situación en la que yo económicamente no vengo de una familia muy solvente, digamos, pues no podía estudiar una cosa así. Si quería ser animador, pues o cambiaba de profesión o me tenía que buscar la vida. Así que, de repente, un día... Vi un tráiler por la tele de una película de animación que se llamaba Toy Story. Sí. Y eso me voló la cabeza. Voy a hacer una parada aquí. No sé si habéis visto vosotros recientemente Toy Story, pero si la veis, os vais a dar cuenta de que es una mierda. Sí, 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 sí. La animación es una puta mierda, ¿sabes? Me pasó, de hecho, me volví a ver Shrek hace poco, y yo no la recordaba técnicamente tan mal. O sea, la Shrek 1, la primera, y yo me acordaba que la película era increíble en todos aspectos, pero la volví a ver esta misma semana y la vi y yo dije, pero uy, ¿yo por qué no había notado eso? Bueno, obviamente antes no tenía esa habilidad de notar ese tipo de cosas. El criterio, ¿verdad? Bueno, éramos chavales, o casi niños, joder. Yo, claro, yo esta la he visto recientemente, digo recientemente, hace un año o dos años, porque se la pongo a mis hijos. Sí, sí. Mis niños tienen, bueno, ahora ella tiene cinco años, acaba de cumplir, y Alex tiene seis años, que va a cumplir siete, dentro de poco. Y les ponemos la película, y claro, yo le doy al play, como tú dices, ves Shrek, ves Toy Story, o ves Bichos, o alguna peli de estas, y te quedas mirándola como diciendo, esto no es lo que yo recordaba. Sí, sí, sí. Al pierde todo el glamour completamente. No se da cuenta que los amigos de Andy y Andy son todos del mismo modelo. Sí. Pintados de diferente color. Sí, y las animaciones son como muy mecánicas, es como el ojo se les va a los muñecos, o sea, es todo súper siniestro, te lo juro, ¿eh? Vi un plano, me fijé además, un plano de Woody hablando con Buzz Lightyear, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero lo estaba mirando y estaba pensando, o sea, esto, yo no sé cómo no me hacía correr a esconderme debajo de la cama. Pero mira, yo creo que ese pedacito que acabas de tocar es un buen punto de partida para hablar sobre si realmente un producto de muy buena calidad, con muy buenas animaciones, compensa una buena historia. O sea, ¿qué es más importante entre esas dos cosas? Porque Toy Story prácticamente nos cambió la vida y cambió la industria de todo, pero mira cómo inició. Y entonces podemos decir hoy en día, bueno, no me atrevo a hacer un proyecto tan bueno porque no puedo hacerlo como lo hace Pixar hoy en día, pero es que mira cómo inició. Mira, es un logro, eh, por favor, que es que te van a llenar de dislikes el vídeo. Estamos criticando una de las mayores barbaridades de la historia de la animación, que es Toy Story. Sí, 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 sí. Y a mí me parece una obra maestra igualmente, pero claro, visto ahora con unos 15, 20 años más tarde. Claro, va a ser muy distinto. Bueno, ¿y entonces? O aquello que fuese el origen de la animación 3D y el origen de millones de profesiones que se han generado a partir de ahí, me parece una maravilla, una verdadera pasada, pero claro. Entonces quedaste deslumbrado con Toy Story y ¿qué pasó? Quedaste deslumbrado exactamente, sí, sí. Yo vi el tráiler y entonces empecé a tirar un poco ahí del hilo, de alguna manera. Empecé a buscar información y me di cuenta de que se podía aprender a animar si tenías el software. Con tener el programa, en teoría ya podías empezar a animar, ¿no? Sí. Y entonces yo tenía mi dinero ahorrado y me lo gasté en comprarme un Pentium 4, creo que fue. Yo debo decir que llevo teniendo ordenadores, llevo trabajando con PCs, pues desde que tengo a lo mejor 9 años o 10 años o no sé, depende. Si mañana me preguntas a lo mejor te digo otra edad. Pero yo me recuerdo desde muy bien pequeño teniendo ordenadores, el primero que tuve fue un 8086, que yo creo que fue el primer ordenador personal, probablemente que salió con cierta potencia para cargar videojuegos y cosas así. Y entonces por ahí fui subiendo a un 386, 486, luego fue un Pentium 2, creo, algo así. Bueno, el caso es que conseguí ahorrar dinero, me compré un buen equipo y en ese momento yo estaba en el instituto y tenía un buen amigo que era un poco piratilla. Era de allí, de la zona del Caribe, de por donde estás tú. Y me consiguió el 3D Studio Max, creo que era una versión basada en MS2, probablemente. Y bueno, yo empecé ahí a toquetear, me compré varios libros, creo que eran un par de libros que vendían aquí en el AFNAC. No sé si conocéis esa franquicia, si la tenéis por ahí en Latinoamérica. No me suena. Bueno, es una cadena, digamos, de tiendas tipo El Corte Inglés, pero centradas en libros, en electrónica, música y cosas así. La verdad es que era como el sitio de referencia para ir a comprar libros muy especializados en nuestro sector. Sí. Me compré los libros y empecé a estudiar, a empaparme cómo funcionaba todo eso y todo empezó por ahí, todo empezó por ahí, la verdad. Y entonces iniciaste con libros y algo del tema de tecnología. Entonces, ¿cómo saltaste a los programas? ¿Cuál fue el primer programa que tocaste o esas primeras etapas en cuestiones ya sea de diseño o en 3D o animación? Vale, el paso al mundo profesional fue cuando yo tenía alrededor de, no sé si tendría 16, 17 años. Yo estaba todavía trabajando en el instituto. Y yo ya llevaba años, llevaba años manejando 3D Studio Max, que era el programa con el que yo había empezado. En ese momento, pues era como el punto de referencia, ¿sabes? De los animadores 3D y de los que hacían 3D. Sí. Y para esa edad yo ya llevaba mucho tiempo. Mucho tiempo familiarizado con el programa, ya modelaba, hacía rigging, iluminaba, hacía render. Bueno, los renders eran interminables, claro, en ese momento. Sí, sí. Estaba de acuerdo a hacer un cactus, tío, un cactus con ojos, o un robot, que me encantaban los robots, tipo Transformer y cosas así, y tú le das al render y te podías ir a la cama y al día siguiente tenías solo la mitad del dibujo hecho. O sea, una cosa súper... Yo recuerdo esa sensación. De pasar días, de pasar días esperando un render y al final muchas cosas habían fallado. Esa era como las cosas... Sí, luego cuando era repetirlo, pero... Y lo a gusto que te quedabas cuando veías algo y decías, ¿cómo puedo ser tan bueno? Me cago en la leche. Y hoy en día ves eso y te da pena. Sí, claro. Si te enseño yo mis primeros proyectos, esto te lo puedo enseñar a ti en Petit Comité, como decimos aquí. Sí, sí. Es decir, tras bambalinas. Un día, con las cámaras apagadas, te enseño mis primeros proyectos porque te van a parecer una risa. No es que sean muy buenas las cosas que hago ahora, pero desde luego, claro, las cosas han cambiado mucho. Bueno, entonces, bueno, ya te digo, con 17 años recibo una llamada de alguien que me había recomendado por terceras personas, no me acuerdo cómo fue. Y me llama el dueño de una empresa de videojuegos que acababa de nacer, básicamente tenía como un futuro muy halagueño. Y el caso es que, pues, joder, me llamó, me dijo que si podíamos vernos, tener una reunión para enseñarle las cosas que yo era capaz de hacer en 3D. Y entonces me fui, le enseñé todo mi trabajo y al día siguiente me llamó para decirme que si me interesaba trabajar con él. Y claro, tú imagínate con 17 años diciendo, no me puedo creer que me vayas a pagar por esto que llevo años haciendo. Ah, pues es un sueño. Un sueño, claro, es un sueño. Y encima yo lo cumplí relativamente joven. O por lo menos, bueno, luego ya sabes que una vez que ya entras, ya el sueño se va desvaneciendo y entonces aparecen nuevos objetivos y tal. Pero en ese momento yo creo que fue uno de los días de mi vida profesional más felices que he tenido. Y sobre todo porque, claro, yo estaba en el instituto, no había terminado ni siquiera mis estudios y al día siguiente no aparecí por clase. Es que no avisé a nadie, ni a mis amigos. Esto lo cuento siempre porque me resulta muy gracioso. Me imagino a mí mismo no yendo directamente a clase y todo el mundo, ¿de dónde estás de gilipollas? Pues ganando pasta en la industria, cabrones. Ahí os quedáis. De un boleto directo a la industria. Así que nada, la verdad es que empezó, todo empezó ahí y bueno, pues de ahí estuve trabajando un tiempo, luego fui a trabajar a otro sitio, luego otro sitio, otro sitio. Hasta que de alguna manera a mí me pasa que yo cuando consigo algo me aburro muy rápido de ello. Me obsesiono mucho cuando quiero conseguir algo, es decir, me centro, me esfuerzo, le echo las horas que sean necesarias hasta que lo consigo y luego ya una vez que lo consigo no puedo evitar estar pensando ya en el siguiente paso. Esto yo creo que a todos los que nos dedicamos al arte digital, pues nos ha pasado, ¿no? Estamos deseando encontrar trabajo, alguien nos contrata o nos contrata un trabajo, ¿no? No tiene por qué ser una empresa. Estás trabajando de freelance y alguien te llama y, oye, que tengo un trabajo de animación y es muy guapo. Esto, Cámez, te habrá pasado a ti, por lo menos conmigo, seguro, que te llamo y te digo, oye, Cámez, tenemos un proyecto de animación muy guapo y estás emocionadísimo. Haces tu presupuesto, no sé qué, ah, voy a ganar pasta, vamos a hacer el mejor trabajo que he podido hacer hasta la fecha. Además es un proyecto interesante, súper guapo y de repente te ves metido ahí en un deadline. Sin dormir, preguntándole a los animadores si ya acabaron. 14 o 15 horas trabajando de jornadas interminables. Bueno, tú te acuerdas, ¿no? Esto creo que fue el año pasado, el último proyecto. Uno solo sueña con el momento en donde uno ya le dicen, listo, terminamos. Sí, estás hasta la polla ya y, perdone por las palabrotas, estás hasta las narices. Esto lo puedes editar luego, ¿no, Cámez? Puedes meterme pitidos o cortarme. Así se va. Así va, bueno, perfecto. Para 18 más. Tendrás que poner el 18 ahí en la ginita. El caso es que si llega un momento en el que deja de ser tan glamuroso, desaparece toda esa ilusión y lo que estás deseando es acabar el puto proyecto ya y que te paguen y, joder, y coger a tu mujer, a tu familia o irte con los colegas a despejarte y estar por lo menos alejado del ordenador como un mes. Y es que por lo menos en publicidad pasa eso. Bueno, yo creo que pasa casi todo, ¿no? Tanto en cine como, bueno, en videojuegos creo que tienen unos deadline, también unos tiempos de entrega súper ajustados. Y, joder, la verdad, gente, yo no conozco a nadie que trabaje a gusto, básicamente. En videojuegos es más las cosas que fallan. Porque a veces los contratos es posible que tú muevas fechas y un montón de cosas. Pero es más, cuando algo no falla, cuando algo que tenías planeado no sale como tienes que salir y tienes que volver a replantearte todo y un montón de cosas, eso es como que lo más duro. En publicidad sí es algo que casi todo el tiempo estás corriendo y soñando con acabar algo ya. Sí, es verdad, es verdad. Sí, nosotros hemos trabajado en algún videojuego y yo creo que sí, efectivamente. Son los proyectos que están más sujetos a cambios. A cambios porque haces un trabajo y luego no funciona como tú te imaginabas que iba a funcionar. Tienes que repetirlo y ahora mándame un estilo y ahora mándame la animación y ahora el personaje respirando despacio y tiene que encajar esa respiración con la siguiente animación para que todo cuadre. Y bueno, no sé qué tipo de trabajos de videojuegos te has podido enfrentar, pero casi que cualquier parte de cualquier disciplina que intervenga en el desarrollo de un videojuego, menos la preproducción quizás, el desarrollo visual, todo el diseño de personajes y eso suele ir más a piñón. Es decir, no estás sujeto a fallos, a errores, sino más bien a que le guste al cliente más el trabajo o menos. Pero toda la parte técnica que intervenga, los programas 3D y todo eso, sí que es verdad que es un poco infernal. Sí, bastante. Un poco infierno. Entonces, bueno, pues lo que te estaba contando. Yo entré a trabajar en esa empresa y de ahí fui de una a otra y ya llegó un momento en el que dije, joder, si es que no hay mucha estabilidad, por lo menos en nuestro país y en esa época era muy difícil encontrar continuación en proyectos que cuando se terminaba un proyecto pues tenías que ir a otra empresa. Y a lo mejor, y entre medias a más te podía pasar que encontrases algún trabajo pues que tu jefe a lo mejor pues no... Como que no... No sé cómo decirlo, ¿sabes? No me quiero meter tampoco ahora en... En broncas. En broncas, pero sí. Bueno, todos hemos tenido trabajos complicados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces un día pensé, joder, yo siempre he sido súper emprendedor, siempre. Emprendedor de sacar las cosas adelante. No es lo mismo que buen empresario, porque yo creo que no soy buen empresario. A nivel de... ¿qué te diría yo? Pues educación financiera, a lo mejor tengo muchas... Tengo muchos fallos a nivel de dirigir proyectos o no sé, pero el caso es que nunca me he encontrado con un proyecto en el que esté trabajando cómodo. Y entonces, bueno, yo creo que cuando sucede eso es que hay algo que no estás haciendo bien. Bueno, entonces, bueno, soy un empresario reguleras. Pero bueno, es que nadie nace siendo empresario, al menos que hayas estudiado una carrera de administración de empresas. Pues lo que se llama ese empresario es la cantidad de veces que has fallado o que has fracasado en cosas es lo que finalmente te convierte en un empresario, ¿no? Sí, sí, si lo ves de esa manera, sí, ciertamente. Al final es verdad que un empresario sí que te haces. Bueno, yo creo que todo, hasta artista también te hace. Yo no sabía dibujar y me esforzaba muchísimo y cualquier minundi que hubiese en mi clase dibujaba casi que mejor que yo, haciendo menos. Pero a base de esfuerzo y persistencia, pues lo que se dice siempre, ¿no? Yo no conozco a nadie macho que se haya tirado más de 20 años intentando ser animador, profesional, y no lo haya conseguido. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer en la vida. Sí, eso sí. El caso es que, pues, como emprendedor, pues sí, sí, soy muy emprendedor. Siempre, siempre, siempre estoy con alguna idea en la cabeza de sacar cosas adelante. Y no solo ideas, es que yo soy de los que pasan a la acción, de los que me gusta ponerle fechas a las cosas y terminarlas y poner datos y precios y cosas así, ¿no? Que es, al final, lo que te hace sacar adelante los proyectos. Una vez me dijo un productor que, bueno, no es famoso, pero trabaja en la televisión, ha hecho programas para televisión muy famosos aquí en España. Y el tío me decía que valía más una mala idea bien ejecutada que una buena idea, pues, mal ejecutada o que no hayas. Y el tío se movía bajo esa premisa. Es decir, no te creas tú que era muy exigente a lo mejor con los proyectos o con, ¿qué te digo yo? Con la calidad o, yo qué sé, sacar adelante una idea súper compleja y que estuviese completamente cerrada, todo súper redondito, que cuadrase perfectamente. No, no. Él, él, pues, es una persona que prefería sacar eso, ¿no? Sacar proyectos que fuesen sencillos, que fuesen viables, pero que se fuesen, al final, que se ejecutasen, que fuesen bien ejecutados. Sí, sí. En ese sentido, pasar a la acción es una cosa que siempre se me ha dado bien. Así que tomé la decisión de, entre otras miles de cosas que he hecho en mi vida, pues, montar un estudio, montar un estudio de animación. Y así es como empezó todo. ¿Y qué tan difícil ha sido, por ejemplo, en temas de impuestos, pagos y mantenerte como un estudio? Pues, yo creo que es la parte menos glamurosa que hay de todo esto. Al final, cuando, bueno, tú lo sabes, porque, bueno, tienes un canal, eres autónomo, un canal, ¿no? Tienes uno de los canales de nuestra industria más visitados del mundo, en habla hispana. Y eso es tener, eso es emprender, eso es tener un negocio, ponerte fechas a las cosas. Y, además, eres también autónomo. Es decir, bueno, autónomo eres freelance. También trabajas como freelance y te organizas bastante bien. Eso, al final, pues, bueno, sí que es verdad que se aleja un poco del trabajo que a nosotros nos gusta, ¿no? A nosotros nos encantaría que una empresa nos contratase o tener un cliente y, directamente, pues, el cliente nos manda el proyecto, nosotros nos centramos en la parte artística, lo disfrutamos a tope y entregamos el proyecto y nos paga. Y nos olvidamos de pagar impuestos, de pagar a la gente. Sí, sí, sí. Eso, de lo que dices, es totalmente cierto el tema del glamur en eso. Como que ya se pierde porque dependes también de, estás entre la mitad, entre tu equipo de trabajo y tu cliente, que tienes que mantenerlo, pero a tu equipo también tienes que motivarlos. Es un punto un poco complicado, ¿no? Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Sí que lo es. Y, además, soportando el peso del proyecto. Porque, al final, hay muchas cosas que empiezan en un Excel y acaban en un Excel. Es decir, yo me paso más horas trabajando en hojas de cálculo y cosas así, entre que hago el presupuesto, lo mando al cliente, luego el correo, luego las llamadas de teléfono, no sé qué. Es una labor muy de gestión. Pero cuando montas un estudio, bueno, no cuando montas. Yo, cuando monté mi estudio, sinceramente, eso no estaba en mi plan. Mi plan era la idea que te he comentado al principio. Era un planteamiento muy idealista y que hubiese sido precioso. Pero yo creo que jamás en la historia del universo sideral, jamás en la vida, se ha dado ese caso. Ese caso nunca ha podido existir. Entonces, por lo menos, que yo tenga conocimiento. Y lo más normal que sucede es que cuando te independizas laboralmente, montas un estudio, pues hay mucho trabajo de campo que tienes que sacar adelante, que no es nada agradable. Sobre todo si eres un artista, como nosotros. Donde nos gusta estar es en el frente, con nuestra AK-47 o con nuestro fusil de asalto. Pero nos gusta estar en el frente, metidos en el ajo, no metidos en papeles. Una de las cosas que más me gusta de esta entrevista y hablar con vos es que vos tenés estos dos mundos. Obviamente, ahorita más como empresario, como la persona que está consiguiendo los proyectos y pendiente del dinero. Pero también sabes lo que nos gusta a los que estamos también hacia el tema del arte. Que a veces somos como medio, un poco torpes con el tema económico. Entonces, nos cuesta saber cuánto cobrar, cómo cobrar. Nos cuesta darle valor a nuestro trabajo, nos cuesta hacer un presupuesto, nos cuesta conseguir los clientes, saber cómo mantenerlos. Bueno, todo ese tema administrativo, los artistas como que le huimos. Le huimos al Excel, le huimos a las cuentas. Incluso muchos de los que seguramente están escuchando eso, estarán diciendo que no les gustan las matemáticas y por eso son artistas. Y resulta que cuando son artistas y adultos se dan cuenta que las matemáticas son sus mejores aliados para a final de mes poder llegar y hacer todos los pagos. Entonces, a mí me gustaría que vos nos dieras como esos consejos y empezáramos por el tema como más tabú de todos y es el tema de cobrar. Como yo, por ejemplo, en mi casa, por algún azar de la vida me encontré con un cliente importante que quiere que hagamos un personaje, que se mueva, salga y salude. Y diga, hola, yo soy Pepito de esta empresa. Este es el planteamiento. ¿Qué debería hacer yo? O sea, ¿cuál es lo primero que debería agarrar yo para tomar ese toro por los cuernos? Te voy a decir que este tema me encanta mucho hablar. Me gusta muchísimo hablar. Porque es un tema al que me he tenido que enfrentar muchas veces. Es un tema que todavía no he conseguido resolver del todo. No te creas que te voy a dar una respuesta que sea A, B y C. Pero ya has tenido muchas de estas luchas. Incluso algunas las he compartido contigo. Pero ya tienes un camino abierto y que a todos nosotros nos puede venir de maravilla. Sobre todo los que están recién, recién iniciando, que no han tenido su primer cliente y no saben cómo tratar, no saben cómo cobrar, si yo sé, muy arriba, muy abajo, al medio y bueno. Vale. Primero me gustaría hacer, quiero pedirte permiso para hacer una pequeña promoción. Todavía no he empezado con ello, pero muy pronto vais a tener un canal en YouTube que se va a llamar el Kit de Supervivencia del Artista Digital. ¿Vale? No sé en qué momento se va, quiero decir, la gente que esté viendo este vídeo, no sé en qué momento lo estará viendo, pero bueno, yo le invito a que lo busque en ese momento y que vaya al canal de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Kit? Kit es Kit de Supervivencia del Artista Digital. Ahora mismo no hay nada, es un canal que está vacío. Solamente he metido ahí un logotipo y tal, pero ese canal precisamente lo voy a llenar de contenidos para poder ayudar a la gente. Aquí está y de una. Vamos a suscribirnos. Listo, suscrito. Pero está vacío ahora mismo. Lo único que tengo, necesito tener un poquito de tiempo. Ya sabes que yo necesito, bueno, tener otras cosas cerradas o por lo menos que vayan funcionando un poco solas para poder sacar tiempo y dedicarle tiempo a este tipo de cosas porque, bueno, al final son cosas que las he tenido que aprender un poco a la fuerza. No es una cosa en la que yo sea precisamente un experto, pero creo que tengo muchas cosas que decir sobre ello. Os voy a adelantar de todas maneras ahora una serie de consejos o, bueno, voy a intentar a ver, deciros sin enrollarme demasiado qué es lo que hago yo a día de hoy. Bueno, dicho esto de la promoción, vamos a ver, ¿por dónde podemos empezar? Hay muchas preguntas, pero es verdad que casi todas están basadas en el tema del dinero. ¿Qué sucede? Que por lo menos aquí en España no tenemos educación financiera y la educación financiera no es la bolsa, no es la economía global, no son las inversiones o comprar bitcoins, es mucho más que eso. Es verdad que la inversión es una parte, pero creo que tener educación financiera al final pasa por conocer una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestras vidas con la que trabajamos a diario y que nadie nos ha enseñado a utilizarla, que es el dinero. Conocer el dinero, cómo funciona, qué puede hacer el dinero por mí, cómo puedo utilizarlo, cómo ganar más dinero sin que me tengan que pagar más necesariamente, cómo ser más óptimo, más rentable, cómo producir más, cómo negociar el sueldo o cómo negociar un proyecto. ¿Qué hacer cuando un cliente te impone una serie de condiciones económicas que a lo mejor están lejos de tus expectativas? Pues que te ofrezca pagarte menos de lo que realmente crees que deberías cobrar. ¿Cómo cobrar? El tema de los pagos, ¿no? Aquí en España tenemos un tumor que le está costando a la gente extirpar, que es el tema de los pagos. Y tenemos una mala costumbre, bueno, yo no, yo personalmente no, tampoco es que sea el hombre más certero pagando, pero bueno, tú bien sabes que yo en cuanto tengo el proyecto, básicamente es cuestión de unos trámites y yo realizo los pagos prácticamente al momento. Pero en España la gente, las empresas, sobre todo las grandes empresas, te encuentras con el impedimento de que te pagan a 30 días o a 90 días. Hay gente que le paga, que tienen acuerdos muchísimo peores, ¿no? Y lo hacen como una política corporativa, una política empresarial, y es como que si la quieres bien y si no, pues pierdes el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una de esas cosas con las que yo me he tenido que enfrentar, o mejor dicho, que yo he descubierto, y con las que he tenido que lidiar, precisamente. Porque, claro, yo soy, ¿cómo te diría yo? Yo tengo una cruzada contra ese tipo de políticas. O sea, me parece una puñetera aberración. Yo no tengo, o sea, no sé en qué momento, que yo me imagino que habrá unos argumentos empresariales o financieros, ¿no? Pero creo que es más una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Son malos acuerdos que empiezan desde la base y cuando te llegan a ti, tú eres el último pez y al final te tienes que acabar comiéndote la financiación del proyecto de todas las partes, ¿no? Entonces, pues, yo siempre he tenido una lucha contra eso y jamás he permitido que me intenten pagar a 60 días y cosas así. De hecho, he perdido proyectos, ¿eh? He perdido proyectos con empresas muy gordas de aquí que hay en España. Recuerdo dos concretamente. O sea, te has hecho respetar. O sea, conmigo es me pagas ahora porque yo te estoy trabajando ahora y eso es el negocio. Hay una serie de herramientas que son las que utilizo yo precisamente para sugerir a mi cliente que, bueno, que si cumple condiciones de pago, pues, yo le puedo ayudar también a él. Puedo darle ciertas facilidades, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo cobrar, cómo cobramos la animación, cómo cobramos el trabajo que hacemos? Hagamos el ejemplo de lo que te digo. Yo soy tu cliente y yo te digo, mira, Jonathan, necesito una mascota empresarial que es como de las cosas más comunes que se pueden hacer en publicidad. Sí, sí, sí. Necesito eso. ¿Cómo encararías todo ese proyecto? ¿Cuál es desde el inicio? Pues, mira, mucho mejor, mucho mejor. Porque además así te voy dando cuáles son las partes del proceso que además ya conoces porque las hemos hecho juntos. Bueno, a mí me llama una empresa, normalmente que o ya he trabajado con ella o que me conoce, que me conoce porque ha visto mi trabajo, porque estoy muy bien posicionado en las búsquedas, porque alguien le ha recomendado o algo así. Yo no tengo departamento comercial. Es decir, que todo lo que me entra son personas que me encuentran directamente. No es, ¿cómo te diría yo? O sea, esa parte del negocio, esa parte comercial de intentar presentar tus productos a la industria y que la industria encuentre en ti un posible candidato para realizar sus proyectos, yo lo desconozco. No sé cómo se hace. Pero sí que he descubierto una manera que es intentando posicionarme para que la gente me encuentre. Al final, esto no guarda ningún misterio. Quiero empezar por ahí, Cames. Sé que me estoy saliendo ahora un poco de esa parte, pero en realidad la entrada de un cliente creo que es una de las preguntas que más se realiza. Es cómo consigues clientes cuando tú decides hacerte freelance o como sea, ¿no? Bueno, pues a día de hoy las cosas ya han cambiado. Yo cuando empecé las cosas eran diferentes y tenía que hacer otra serie de cosas, pero a día de hoy conseguir clientes es relativamente sencillo. Esto lo hace relativamente más difícil porque cuando una cosa es fácil la hace todo el mundo y por lo tanto ya es más difícil, ¿vale? Pero las herramientas son las mismas y no todo el mundo las está utilizando. Mira, yo utilizo las redes sociales para que trabajen para mí y lo normal es que las redes están para que vosotros o nosotros trabajemos para ellos. Es decir, Facebook es la red social con mayores contenidos que existen en el planeta, pero Facebook no genera esos contenidos. Los generamos... ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, sabes por dónde voy, ¿no? Vale, pues yo intento que las redes sociales trabajen para mí, sea al revés. En vez de meterme en las redes sociales a opinar sobre política, sobre las fotografías de mis amigos, que bueno, también lo puedo hacer, ¿eh? Alguna vez también me dejo llevar y tal, pero no, yo tengo las notificaciones de las redes sociales apagadas y yo solamente entro para promocionar las cosas que a mí me interesan, para aportar valor, porque ya sabes que tengo el blog, que eso es otro tema que ya hablaremos después y a partir de ahí, pues voy recibiendo... Pues básicamente vamos mostrando nuestros proyectos, vamos mostrando nuestros avances y siempre hay ojeadores como yo, por ejemplo, que acaban encontrando a los candidatos. Si yo muchas veces me he metido dentro de Facebook o yo qué sé, o de cualquier red y de repente veo un trabajo de alguien o en YouTube, por ejemplo, y me encuentro con un youtuber que hace tutoriales que es la hostia y, joder, y veo el trabajo que hace y veo que además es un tío organizado que cumple que todas las putas semanas publica contenidos. Y memes. Así que un día decide llamarle. Claro, entonces te cojo y te llamo a ti, ¿no? Pues eso es. De eso se trata. Esa es una de las cosas, por ejemplo, importantes para todo el mundo cuando pregunta ¿dónde puedo exponer mi trabajo? Y es esto, o sea, las redes sociales a quienes añadimos a nuestras redes sociales que hacen parte de este mundo del 3D, por ejemplo, yo soy mucho de aceptar invitaciones en mi Facebook personal de todo lo que tenga que ver con artistas y eso me ha permitido conocer un montón de gente a través de esto, o sea, conocer su trabajo y cuando lo necesito, pues, llamarlo o recomendarlo estar compartiendo recomendaciones de búsqueda pero eso es una de las cosas importantes también he visto que hay reclutadores que ya no van a Station sino que van directamente a Instagram a buscar el trabajo de alguien y de ahí ven algo bueno y simplemente lo contactan es mucho más directo, más filtrado Eso es, eso es Es verdad que dependiendo del perfil de artista que quieras tener Es decir, si tú te sientes más cómodo siendo contratado por una empresa joder, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Pues está de puta madre Trabajas para una empresa, te contrata estás un año trabajando con ellos o el tiempo que sea tienes tus vacaciones tienes tus derechos laborales tus fines de semana libres Yo a veces me planteo ¿qué coño hago? trabajando los fines de semana o currando 14 horas al día desde que tengo 17 años y es verdad que muchas veces pues acabo cansado y digo, ¿por qué narices no me habré metido a trabajar como empleado en una empresa y estaría trabajando tranquilamente sin agobios? Pero es verdad que no tendría lo que tengo y aunque parezca paradójico trabajar 14 horas al día luego te da una libertad que no la consigues de otra manera y bueno, también es verdad que esto es una carrera a largo plazo mis intenciones son precisamente que a medida que yo vaya creando un patrimonio un patrimonio empresarial pues tenga que trabajar menos evidentemente y pueda disfrutar de mi vida de mis hijos de mis colegas salir con los colegas porque hay una cosa que quiero deciros antes de seguir con esto porque seguro que luego se me olvida y es que todos absolutamente todos al menos una vez en la vida nos acabamos dando cuenta de las cosas que realmente importan porque todo esto importa todo esto de ser animador es genial poder levantarte a las 7 de la mañana con un motivo más que el de ganar dinero es una pasada claro que es importante ¿cómo no lo va a ser? pero lo importante no es eso lo importante es estar con los colegas con tu familia con tus hijos con la gente que quieres eso es lo importante en la vida entonces cuando nos queremos dar cuenta de esto probablemente es porque nos ha pasado algo grave en la vida le ha pasado a alguien muy cercano o incluso tú mismo por un traspiés de la vida te ves empotrado contra la pared sin quererlo y entonces cuando te das cuenta de pues eso de que las cosas que realmente importaban eran quizá otras es más que y más que todo ahorita ¿no? y más que todo ahorita en esto en esta época que estamos pasando con todo este tema de la emergencia sanitaria y todo eso eso es este tipo de cosas al final mira son un dramón bueno yo mando un abrazo a todas las personas que lo hayan pasado mal y y todos mis respetos por supuesto un abrazo fuertísimo fuertísimo pero estas cosas suelen tener suelen tener un lado bueno suelen tener un lado bueno y es que sacan suelen sacar lo mejor de nosotros y nos enseñan muchas cosas además hay gente que que aprende pues cuando tiene un problema muy serio de una enfermedad grave o se le muere a alguien muy cercano al que adora o pues injusticias de este tipo es cuando te das cuenta de eso precisamente y es verdad que este que este ha sido un momento complicado en el que hemos tenido que sobrevivir y y del que yo por lo menos he sacado cosas buenas evidentemente pero bueno a lo que voy está muy guay todo esto animador ser animadores ser moderadores artistas todo eso está genial intentar disfrutarlo todo lo que podáis pero obsesionaros solo durante el tiempo que sea necesario una vez que hayáis conseguido formaros tengáis ya una buena experiencia ya hayáis alcanzado un cierto nivel de trabajo en vuestras vidas de verdad intentar recordar que el ser animador es un trabajo y debería ser una herramienta para ayudarnos a conseguir las cosas que realmente interesan en la vida es un medio para un fin exactamente es un medio no es el fin vale entonces bueno he dicho este paréntesis filosófico que es que creo que es lo más importante que hay en el mundo y que si entiendes esto creo que vas a ser muchísimo más feliz siendo animador o siendo lo que te dé la gana ahora mismo ahora mismo me viene a mente la película de soul todos nos quedamos un poco yo creo que todos los que somos artistas sobre todo los que somos animadores y nos dedicamos a este tipo de cosas y vimos la película nos quedamos un poco con el culo torcido cuando de repente el peluquero le da una lección de humildad al protagonista de la película diciendo bueno está guay trabajar en lo que te gusta cumplir tu sueño pero joder también se puede ser muy feliz siendo un peluquero de barrio ¿sabes? y eso es una de esas cosas que es verdad que yo llevaba muchos años ya dándole vueltas a la cabeza y pensando si realmente todo todo este sueño alcanzado y era tan importante o o podía haber sido perfectamente panadero y haber sido igual de feliz ¿no? sí bueno perdona la chapa que os acabo de meter ¿por dónde íbamos? ¿cames? ah vale sí por el tema de conseguir trabajo vale ¿cómo conseguimos trabajo? yo os recomiendo que pongáis las redes sociales a vuestro servicio y eso significa lo primero yo os voy a voy a intentar daros cosas muy concretas voy a intentar daros cifras y números muy concretos yo puedo hablar de pasta no tengo ningún problema al contrario quiero hablaros de ese tipo de cosas y en este sentido apagar las notificaciones olvidaros de facebook y de las redes sociales para todo lo que no sea algo profesional vale si queréis estar con amigos si queréis hablar con alguien con colegas le llamáis le llamáis por teléfono si queréis hablar con vuestra madre le llamáis que queréis mandarle un piropo a esa chica que os gusta la escribís directamente que queréis hablar de política de fútbol de otras cosas quedáis con vuestros colegas y os toméis una cerveza en un bar ya está eso 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 es realmente lo que tenéis que hacer las redes sociales se crearon para aprovecharse de nosotros bueno no aprovecharse a mí las redes sociales me parecen un invento fantástico joder han conseguido reunir a muchísima gente y que te reúnas con gente desde hace 20 años y cosas así me parece una maravilla cómo funcionan los algoritmos para intentar ofrecerte lo que creen que que te va a gustar que te va a gustar pero todo eso funciona también muy bien cuando estás en el otro lado entonces yo empezaría a intentar buscar el beneficio que me ofrecen las redes sociales a mí y no al revés ¿vale? entonces utilizar las redes sociales utilizar Pinterest utilizar YouTube haceros un canal de YouTube de lo que queráis si queréis no tenéis por qué tener 100.000 suscriptores es que no es necesario es que no es necesario es que podéis abrir un Word o sea un blog en Wordpress o podéis abrir un canal de TikTok de de micro contenidos es que cualquier cosa de esas vale el caso es que podáis ofrecer al mundo lo que sabéis hacer y y no os cortéis en no hagáis como yo que yo soy muy vergonzoso una vez que a mesa más me acuerdo que me dijiste que tenía el síndrome del impostor yo eso no sabía ni que existía pues sí yo tengo el síndrome del impostor porque me da mucho mucho apuro apuro dar lecciones a la gente de de cosas no me siento con autoridad muchas veces de de darle lecciones a nadie de intentar ayudar a los demás cuando a lo mejor pues yo por ejemplo soy un animador de segunda ¿no? en ese sentido yo tendría que ser el primero en quitarme ese velo de en medio y yo os animo a vosotros a hacerlo ¿vale? publicar en redes sociales abriros canales de lo que sea enseñar vuestro trabajo sin preocuparos de si es una mierda o no lo es eso ahora no importa lo que importa es que todos los días trabajéis todos los días todos los días os sentéis si no tenéis trabajo si acabáis de empezar a estudiar acabáis de terminar de estudiar o estáis en el paro o estáis en un momento de entre dos trabajos que no tenéis nada sentaros como si estuvierais trabajando en la mesa yo yo no hay día que no lo haga os levantéis a las siete a las ocho o a las seis de la mañana no sé qué horarios tenéis por allí pero levantáis y trabajéis ocho diez o catorce horas y os ponéis a hacer solo solo aquello en lo que os queréis especializar vale cuando cuando buscamos conseguir algo siempre pensamos en en periodos muy cortos de tiempo y subestimamos lo que somos capaces de hacer a largo plazo es decir que queremos ganar dinero me pongo a trabajar en una empresa que quiero conseguir no sé qué historia pues venga intento hacerlo por la vía rápida el dinero fácil ese tipo de cosas bueno fácil entre comillas no no digo el dinero fácil que es lo que buscamos en muchas ocasiones queremos el dinero o cómodo o cómodo eso es que eso no existe el dinero fácil no existe si existe el dinero fácil ya se encargará alguien de que ya deje de existir te vas a encargar a alguien de quedárselo y te aseguro que no vas a ser tú entonces pues al final lo que te toca hacer es trabajar mucho y yo lo que recomiendo es que si vas a ser modelador que estés 14 horas sentado siendo un modelador si vas a hacer animación diseño de personajes rigging programación lo que sea lo que sea cualquier cosa como si te quieres dedicar a tocar la guitarra o hacer contorsionismo afilar hachas lo que te dé la gana pero hagas lo que hagas date 14 horas te digo yo que en menos de un año o en dos años eres una máquina una verdadera máquina de matar y entonces ya sí entonces ya te lanzas al mercado laboral con con 300 proyectos que hayas hecho en un año y cuando llevas 300 proyectos te aseguro yo que eres muy bueno eres muy bueno haciendo es más sencillo te sale casi solo entonces pues ¿cuál sería el método que yo recomiendo para encontrar trabajo? mucho trabajo hacer mucho trabajo y moverlo por las redes sociales sin miedo a ninguno publicarlo en grupos no sé hacer lo que sea y lo que os decía montar un blog yo mira empecé montando un blog y ahora tengo el blog sobre arte digital y animación en español más visitado del mundo y se ha convertido además en un negocio un negocio que bueno más o menos rentable pero pero bueno es un negocio es un negocio y que y que a largo plazo pretendo que se convierta en pues en una fuerte de jubilación claro si el día de mañana dentro de cinco años os digo que el blog me está facturando 10.000 euros al mes o una cosa así pues todo el mundo va a decir eso es lo que yo quiero tener dinero ahí a saco entrando por la puerta aunque tú no trabajes ya pero claro ha habido un trabajo de siete años ocho años que llevo publicando de forma gratuita pues como tú Kames que vas haciendo vídeos de youtube sin fallar una sola semana y desde tiempos inmemoriables claro que cuando recoges los frutos es cuando ya han pasado cinco seis diez años los que sean ¿no? sí, sí entonces bueno pensar en grandes cantidades de tiempo ¿vale? porque además el tiempo pasa muy rápido y cuando te quieres dar cuenta ha pasado la leche de tiempo o sea es que ese es otro tema bueno una vez que yo ya estoy posicionado en el mercado tengo muchísimas más facilidades de que alguien que me necesita me encuentre de hecho es lo que sucede yo no busco a las personas no voy a la casa a llamar oye mira que te vendo una aspiradora no, no el que quiera una aspiradora me llama directamente o sea ya ya hiciste una base de gente que te conoce y simplemente cuando te necesita hola Jonathan necesito esto o sea no tienes que estar promocionando tu trabajo o sea o buscando de hecho hay una máxima que se cumple muy habitualmente y es que los grandes artistas que yo conozco no tienen su reel actualizada en mi caso yo en mi caso pues yo hasta ahora también me ha pasado lo que te ha pasado a ti yo nunca he tenido un reel yo lo que tengo en ArtSation y en otras cosas son porque pues lo tengo tan disperso que me gustaría tenerlo por allí pero la verdad nunca he tenido reel por eso mismo a través del canal me ha llegado gente que me conoce tú otros clientes y todo ese tipo de cosas y me ha pasado exactamente lo que estás diciendo me pasó a mí el canal de tutoriales compartir el conocimiento fue lo que me trajo el resto de cosas tienes que llegar a ser tan bueno que no te haga falta encontrar el trabajo que el trabajo te encuentre a ti exacto y sucede sucede y os lo digo yo que no soy soy un artista de segunda os lo aseguro pero bueno me rodeo de gente muy buena también pero venga entonces volvamos al tema que nos desviamos un poquito estábamos que ya ya nos encontró el cliente ya nos dijo vale nos llama un cliente eso es nos llama el cliente y este es el proyecto esto es lo que hay que hacer ¿cuánto me cobras? entonces ¿cómo inicio yo a ponerle números a algo que es difícil de ponerle números? me voy a poner cómodo Camis dale dale yo lo primero es que pido toda la documentación toda la documentación y toda la información posible con el proyecto si quieren un presupuesto preciso necesito información precisa hay casos en los que te vienen y te piden oye mira es que quiero hacer un proyecto para un cliente pero no sabemos muy bien cómo funciona esto que esto es lo que sucede la mayor parte de las veces los clientes que te llaman pues no saben los costes que pueden suponer este tipo de cosas y vamos yo lo entiendo lo desconocen entonces pues tú tienes que informarles tienes que informarles sin pelos en la lengua y tienes que tratar de orientar al cliente en las cosas que se pueden hacer y sobre todo en las cosas que crees que le pueden interesar a él ganar dinero no es tu objetivo ganar dinero es la consecuencia de hacer bien las cosas la consecuencia del trabajo bien hecho entonces cuando tú preparas un presupuesto cuando yo preparo un presupuesto intento adaptarme a lo que necesita el cliente o a lo que creo que necesita no a lo que me pide siquiera muchas veces te piden oye pues me gustaría hacer una animación en 3D para esto y claro una de mis primeras preguntas en ese tipo de reuniones es bueno ¿por qué quieres hacer el 3D? 3D es una herramienta no debería ser el objetivo no deberías plantearlo como un objetivo debería ser la herramienta que tú utilizas pero a lo mejor hay otras herramientas a lo mejor estar a hacer cutout a lo mejor interesa más hacer motion graphics ¿no? en función del proyecto que vayas a mostrar tienes que utilizar un lenguaje una narrativa o un estilo visual diferente evidentemente no es lo mismo presentar presentar un proyecto que se va a emitir en televisión que un vídeo explicativo de un producto para jóvenes que se va a mover por las redes sociales pues sí por supuesto yo te lo hago en 3D si quieres yo siempre le doy la opción al cliente de hacer lo que él me pida ¿vale? al final él es el que paga la fiesta y yo voy a hacer lo que ellos quieren pero yo realmente como artista o como director del proyecto como quieras llamarlo pues yo me siento la obligación de informarle de las cosas que considero que pueden funcionar mejor para su proyecto basándome en una biblioteca mental que tengo de años atrás ¿no? sí bueno en este caso estás tú puedes ofrecer ese abanico de cosas porque conoces que hay más que se puede hacer que el 3D pero digamos una persona que es una persona que sabe hacer personajes 3D y animarlas de pronto su objetivo es que se haga directamente en 3D ¿no? en tu caso como si funcionaras como una agencia tú eres una agencia entonces puedes ofrecerle un abanico de muchas cosas hagamos esto en stop motion hagamos esto en eso es es verdad que hay que separar porque la mayor parte de las personas que nos van a ver en este vídeo no son estudios son freelance entonces bueno si eres un freelance pues me imagino que el camino es diferente yo también he hecho trabajos como freelance y me han pedido animarme un plano y ya está básicamente directamente pero a mí en mi caso lo normal es que me acudan acudan clientes que quieren hacer el proyecto entero que se quieren olvidar que no quieren tener problemas quieren tener un trabajo bien hecho bien terminado para presentárselo a su cliente probablemente o para tenerlo ellos entonces pues al final ¿cuál es tu papel como empresario? resolver problemas básicamente el cliente viene con un problema y tú quieres que resolvérselo de la mejor manera posible bueno en mi caso va a ser así ¿vale? yo siempre como mis proyectos son proyectos integrales pues yo siempre intento sugerirles creo que si fuese un caso de una persona que te llama porque quiere un modelado 3D o que quiere un rig pues seguramente que también tendría cosas que decir pero es verdad que si el cliente te pide eso porque van a hacer un video o simplemente quieren contratarte para que les animes 20 segundos y ya te dan al personaje o que diseñes un escenario un matte painting no sé como hay tantas disciplinas pero la verdad es que todas funcionan exactamente lo mismo una de las cosas que me gustó que dijiste ahorita y que creo que son muy clave y a veces es de lo que más fallamos al inicio es que no pedimos documentación precisa o sea el cliente viene y nos dice quiere un muñequito animado y tú en tu cabeza ya estás pensando en Pixar ya estás pensando en ponerle a Pixar a moverse y resulta que lo que está necesitando el cliente es distinto entonces me gusta eso que primero tenemos que hacer un estudio muy completo de hablar mucho con el cliente retroalimentar antes de dar el primer número o sea para poder dar eso exacto y me ha pasado y yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando estamos a mitad del proyecto o la mitad de lo que estamos haciendo nos dice el cliente ay pero porque este personaje no tiene esto si tú no sé por qué no le hiciste el sombrero que usamos en esta panadería si aquí en la panadería usamos sombrero pues yo digo mira dijimos que el personaje iba a ser así y más o menos me lo describiste entonces eso no no debería funcionar así debería todo estar y cada proceso firmado cada cosita cada cada detalle por más tonto que parezca deberíamos sacárselo al cliente y eso creo que es uno de los consejos más valiosos totalmente aquí hay una cosa que funciona muy bien y es pedirle una referencia si yo a eso hago siempre mándame un video de lo que tú quieres qué calidad quieres porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren o por lo menos no saben explicarlo y joder yo sé que hay muchos hay muchos artistas que se rayan que se enfadan con eso o es que no saben lo que quieren coño yo cuando voy a arreglar el coche al taller tampoco sé lo que quiero sé que el coche no me funciona y hay que ser un poco comprensivo eso es otro punto importantísimo también ser comprensivo dices con el cliente no tratar de nosotros estamos buscando solucionar algo a ellos entonces tenemos que tratar de que ellos nos digan lo que necesitan nosotros sabemos lo técnico ellos no saben explicarlo así nosotros tenemos que saber cómo interpretar lo que ellos necesitan eso es pues cómo se soluciona con mucha información y con una referencia o muchas referencias yo siempre lo pido mira si como que pues es que no lo sé no sabría decirte tienes una referencia si encuentras un vídeo mira búscame un vídeo en youtube de algo que te guste una serie de animación que hayas visto una película de animación algo que consideres tú que es lo que te gusta y me lo mandas entonces yo cuando recibo esa información ya tengo información en teoría suficiente para hacer el proyecto pero esto no siempre pasa la verdad es que muchas veces la primera llamada no tienen ni zorra ni siquiera es decir acaban de salir de una reunión de tres horas probablemente con su cliente te llama una agencia por ejemplo o te te llevo un estudio como yo lo hago contigo por ejemplo y te digo Kames mira que me han pedido un proyecto para hacer un spot de animación y necesito que me ayudes con un personaje sé que es una chica el estilo creo que quieren algo realista algo tipo entre Dreamworks y algo spot de televisión una calidad a medio camino y tal pero es que no tienen todavía mucha idea y necesito un precio aproximado bueno pues pues con esa información que vas a hacer es decir con información poco precisa lo único que puedes entregar es un presupuesto poco preciso eso lo entiende cualquier cliente cualquier persona si a ti no te dan la información suficiente tú no puedes hacer un presupuesto cerrado creo que esto se va a alargar un poquito más de una hora no te preocupes no te preocupes que cuando la información es buena el tiempo no importa luego intenta evitarlo si necesitas para que te acorte pero esto es al final esto es la esencia de 20 años de carrera me va a costar mucho resumirlo y intentar tocar los máximos puntos o por lo menos los más importantes entonces bueno sigo con mi destilación ¿vale? de cómo ser artista y no morir en el intento vale el cliente te pasa la información y si no tienes información suficiente y te obliga oye mira pásame si es por saberlo porque necesito un número aproximado de cuánto me puede costar un personaje cuánto me puede costar tantos segundos de animación vale bueno pues ¿yo qué hago? te voy a mandar un margen te voy a decir pues mira el margen está entre los 100 y los 300 euros por segundo o te voy a mandar un margen por ejemplo para crear un muñeco y le mando yo la referencia le digo mira podemos hacer un muñeco tipo Pocoyo que es muy sencillo que es decir no sé si me imagino que tendrá su complejidad en cuanto al diseño pero es un personaje bastante básico ¿no? en cuanto a por lo menos a nivel geométrico y a nivel técnico para resolver Pocoyo es una cosa fácil sabes quién es Pocoyo ¿no? sí claro yo no sé las cosas vale bueno pues imagínate yo le pongo el ejemplo de Pocoyo le digo si quieres un Pocoyo pues te va a costar 6.000 euros o 9.000 euros y si quieres que te haga yo que sé al villano de Hércules Hades creo que se llamaba pero lo quieres en 3D pues te va a costar 15.000 euros o 20.000 euros o no lo sé el tiempo que te lo que a ti lo que tú calcules sí evidentemente claro cada uno tiene que calcular varias tiene que tener en cuenta varias variables valga la redundancia tú tienes que calcular el tiempo que te va a llevar cuáles son las disciplinas en las que vas a trabajar en ese personaje si vas a hacer el modelado si vas a hacer las expresiones si vas a hacer expresiones faciales labiales si vas a hacer músculos si quieres ropa si no quieres ropa si la ropa es dinámica o si es una ropa directamente trabajada sobre malla cómo quieren el pelo si lo que quieren es fur quieren cómo se dice esto pelo vamos pelús bueno esos esos detalles a veces son más de uno proponerlos porque quizás el cliente va a ver un personaje y él a veces no va a notar la diferencia si entre el personaje lleva hecho un fur directamente o una geometría que parece lo especificas intentar tener todo cerrado te va a ahorrar muchos problemas porque ya de por sí van a surgir imprevistos yo llevo veintitantos años currando en esto y todavía me siguen surgiendo imprevistos cosas que no que no había contado y que de repente aparecen y que el cliente creía que sabía y yo que creía que se lo había dicho eso va a pasar siempre entonces cuanto más cierres la la información pues muchísimo mejor y todo esto tiene que quedar en un correo aunque tus conversaciones con el cliente hay una cosa que yo hago mucho y esto lo hago tanto con clientes como con proveedores es decir tanto con la gente que me va a pagar como con la gente a la que yo contrato y voy a pagar hoy y es que cuando termino de hacer una reunión pongo como hemos hablado en la reunión y le escribo un correo redactando exactamente no hombre no le hago un burofax al cliente intentando protegerme de todo lo que se haya dicho pero le hago un resumen y le digo como hablamos en esto yo te mando esta referencia el pelo lo podemos hacer de esta manera tendría este tipo de complejidad o tendría un coste el caso es que todo lo que cierres con el cliente siempre quede por escrito siempre quede por escrito porque vas a tener muchos menos problemas menos discusiones con el cliente además menos malos entendidos porque somos al final somos personas todos nos equivocamos yo te aseguro que acabo todos los días todos los días comete una cantidad de errores que flipas y para eso para eso está el mensaje o sea el mandarles un correo porque eso siempre va a estar ahí una vez que ya tienes toda la información recopilada ya has llegado a un acuerdo con el cliente sabes exactamente lo que quiere el cliente que tú hagas pues le mandas un presupuesto y ya te digo si tienes mucha información presupuesto preciso te va a costar 16.847 dólares o pesos colombianos o lo que sea no lo sé tú ese presupuesto que le mandas a ellos es un número solo una sola cifra con la descripción de todo lo que vas a hacer o lo que haces es decir te voy a hacer un muñeco que va a costar esto te voy a hacer un rey que te va a costar esto o sea ¿desglosas o qué? muy buena pregunta yo desgloso siempre desgloso siempre pero pero para evitar especulaciones por parte de los clientes no desgloso todos los precios ¿me explico? no sabría poneros ahora un caso es que esto podría tirarme horas hablando de anécdotas que que podría enseñaros además muchísimo es decir sacar conclusiones a partir de mis fallos es algo que que podría haceros ahorraros a vosotros esos problemas luego en un futuro pero claro es que se extendería la conversación a tres horas y la gente acabaría planchada por cierto os pido disculpas a todos por la porque me cuesta mucho resumir ¿vale? pero bueno no creo que esto se ponga un poco en una biblia en cualquier caso yo los presupuestos que hago procuro desglosar por lo menos todas las fases del proyecto y lo que hago es que pongo un resumen como tú lo harías en tu propio pipeline de trabajo como en mi caso son proyectos integrales pues empiezo desde la preproducción pongo el digamos el el desglose de toda la parte de preproducción luego el desglose de producción y luego el desglose de postproducción y ahí pues desde arriba hasta abajo empiezo a meter diseño de personajes diseño de escenarios mate painting conceptar storyboard animática no sé qué paso a producción pero no le pones precio a cada a cada segmento sino a los a los bloques de preproducción y postproducción yo pongo el precio a esos bloques porque generalmente lo que lo que yo he aprendido pues también de lo poco es que no es bueno que les desgloses tanto el precio porque empiezan la negociación y empiezan ay por qué no me le quitas esto por qué no me les bajas de aquí porque ay no le hagas el rigging no le hagas el rigging hazle el resto porque ese ese rigging está muy caro más bien animalo sin rigging oye y si te doy tal o si no sé qué o si luego resulta que esto pasa también muy a menudo que el cliente le entregas el proyecto y te dice oye no me hiciste esta pieza que valía no sé qué no sé cuántos y tú estás pensando joder te he hecho 35 segundos he tenido que animar 35 segundos y no te los voy a cobrar porque ha sido un desfase mío o porque el proyecto se ha dado así y tampoco vas a estar persiguiéndole al cliente por cada pela ¿no? por cada moneda ahí es donde ahí es donde entra que por ejemplo la gente cuando pregunta ay es que voy a cobrar ¿puedo cobrar por segundo de animación? te estás clavando un cuchillo pero bien profundo si te da por si cobras por segundo de animación porque tú no sabes ese segundo que involucra en tantas y tantas niveles entonces sí sí y no de hecho yo cobro por segundos de animación pero claro yo especifico muy bien o obligo al cliente a especificarme muy bien qué tipo de animación quieren es decir normalmente para un spot de televisión suelen ser un 20 segundos un 30 segundos un 10 segundos cosas así hay veces que son 60 segundos y son más de estilo promocional en un canal tipo Netflix o algo así pero el tema de cobrar por segundos también involucraría no sólo el tema de la animación sino que cuando estamos hablando del render por ejemplo obviamente no es lo mismo poner a renderizar 30 segundos que renderizar un minuto la granja nos va a cobrar distinto sino que es que tú midas tu proyecto o sea todo tu proyecto te mandan a hacer un personaje animado y todo eso y lo cobras sólo por lo que animas en esos 30 segundos y resulta que tú no sólo estás animando sino que estás haciendo trabajos de preproducción postproducción y postproducción mira en realidad cuando tú le entregas un proyecto al cliente el cliente te va a pagar por el producto que le has entregado y por el producto cerrado le da igual si has animado le da igual esa cosa que se llama render él no entiende de eso no entiende de eso y aunque a mí me gusta educarles cuando no tienen idea de una cosa pues me gusta educarles como a mí me gusta que me expliquen cuáles son las piezas que se me han estropeado en el motor cuando voy al taller me gusta preguntarles soy muy también es que bueno yo soy muy curioso pero yo intento explicar pero al final del día lo que el cliente quiere es un producto cerrado y quiere saber cuánto le va a costar ese producto y no quiere problemas él no quiere problemas él quiere cumplir con su producción no quiere que te salgas del presupuesto a él se la se la suda se la suda y yo lo entiendo yo también me he visto en esa situación bueno y tú lo sabes al final tú tienes un proyecto te tienes que ceñir a un presupuesto de producción te tienes que ceñir a un tiempo y a ti te da igual te da igual que tenga que pues que el proyecto al final resulte que bueno en vez de ir a 12 fotogramas iba a 25 fotogramas y entonces ha tenido que renderizar el doble te da igual si la granja de render ha dejado de funcionar o si mira es que el personaje no está preparado para que hagas este estilo de animación eso le da igual tú tienes un compromiso con él y te tienes que buscar la manera de cumplir y esa es tu obligación ese es tu verdadero trabajo pero es así cuando me contratan a mí o como cuando contratan a un freelance o como cuando estás trabajando de empleado en una empresa al final es lo mismo sí es lo mismo estás sentado ahí delante de un ordenador con 20 animadores más y tenéis que sacar vuestro trabajo como sea y no vale excusas y no vale es que yo es que bueno a ti te han pedido una animación te han pedido un proyecto te han pedido esto lo que sea si te has comprometido a ello pues tienes que sacarlo de adelante y ya está vale ¿cómo solucionas ese tipo de cosas? no se pueden solucionar ¿por qué? porque siempre son imprevistos que ocurren y que no se como su propio nombre indica pues no se pueden prever sí ahora ¿cómo lo minimizas? cobrando pastita cobrando por adelantado es decir yo sé que en un proyecto que me dure un mes se me va me van a pasar varias cosas que tengo un 20% de probabilidades de que se me cierre la escena y tenga que empezar todo desde el principio sí o que no se me ha cerrado el archivo o que haya perdido directamente la escena que no aparezca en la carpeta se haya corrompido esto pasaba mucho sobre todo antes que se te vaya la luz pierdas tú el tipo de render que hayas creado que lances el render a una granja y el estimado por fotograma sea de 5 euros y tú a lo mejor le estás cobrando 2 euros a tu cliente fotograma eso es una pérdida imperdonable no se puede aceptar una cosa así y sucede entonces cuando tú por ejemplo te voy a poner ya un caso concreto yo te pido un personaje y tienes que hacer un rig y luego resulta que estás rigueando y te empiezas a encontrar con problemas que suceden pues mira que resulta que nuestro personaje cuando nosotros lo hemos modelado resulta que tiene una camisa que es más ancha y que sucede que cuando yo genero un rig al bajarle el brazo me forma unas arrugas que yo no había previsto me da igual solucionalo sabes a qué me refiero al final tienes que tirar para adelante como sea tienes que sacar ese proyecto entonces tú cuando vas a hacer ese presupuesto además nos suele pasar a todos sobre todo al principio que pormenorizamos el trabajo que tenemos por delante porque todo muy idealizado un personaje tardo 5 días en modelar al personaje con expresiones faciales con pelo con ropas no sé qué tardo otros 5 días en riguear perfecto vale pues tardo total tantas horas no sé qué tú haces tus cálculos por horas y cobras por horas o cobras por jornadas luego tengo que hacer el shading y texturizarlo y vale perfecto tardo tu cálculo y tenemos la mala costumbre de que hemos idealizado no vas a tardar 5 días vas a tardar a lo mejor 5 días pero vas a tener que echar 14 horas porque el motor de render que se va a utilizar te está dando problemas en el shading y eso tú no te lo esperabas o porque tienes un problema con las axilas o con algo que se te está generando aquí que no sabes que no te ha pasado en la puñetera vida pero tú así que vas a ir a matacaballo vas a ir a piñón directamente a hacer modelado rigging y que no van a haber problemas pero es que los va a haber como los benditos tomates de claro y tú puedes pensar los putos tomates joder las tomateras macho te acuerdas el problema claro que te acuerdas si me lo acabas de decir bueno CAMES me ayudó con un proyecto que teníamos que meter unas tomateras joder era hacer un un invernadero y y teníamos que meter eso sí una cantidad de tomateras que eso tenía hojas tenía polígonos para aburrir y que había un problema que era primera vez en la vida de todos los años que llevo manejando max maya y los programas que manejo primera vez que me topaba con un problema tan terrible como era ese un problema que tenían las texturas y me tardé casi tres días buscando solo como resolver ese bendito problema de un problema con las uves y yo nunca o sea nunca nunca me había topado con eso en la vida con una cosa tan difícil y en ti no suelen ser cosas que ni te las esperas porque te imaginas dices joder tengo que hacer un ejército de orcos persiguiendo a un conejo y ya te lo imaginas ya te haces a la idea de que va a ser súper complejo pero lo que no te imaginas es que el fallo va a estar en el brillo del ojo del conejito cuando va corriendo y de repente ves que le sale el ojo y le cuelga porque se le ha salido del rigging y es una cosa que no terminas de entender y te puedes tirar 4.10 para intentar resolver esa mierda eso es lo que yo te decía ahora al rato de los juegos eso pasa en los juegos también pasa en todo lado que tú crees que controlas todo el pipeline de las cosas pero en este pipeline algo falló y no sabes cómo resolverlo si tienes que sacar tiempo de lo que ya tenías presupuestado para resolver esto que no sabías que se iba a presentar o sea el imprevisto vale ¿cómo prevés los imprevistos? pues adelantándote al imprevisto y yo todos los presupuestos que hago yo calculo por ejemplo que voy a tardar 10 jornadas vale o que voy a tener un coste de yo que sé de 3.000 euros pues tranquilamente le meto entre un 15 y un 20% de retrasos por cosas de estas y que son que se imputan directamente al proyecto o sea no es que digas no es que los fallos no no se los puedo hacer pagar al cliente no es que los fallos forman parte de tu trabajo o sea resolver esas ecuaciones está en tu expertise en tus conocimientos y eso vale pero las horas que tienes detrás de un ordenador tío se tienen que pagar además hay una cosa que yo siempre digo y es que la gente la gente que tiene que tiene talento la gente que se esfuerza que hace cosas realmente increíbles debería ser rica debería debería tener dinero a puertas porque se lo merezco y la única manera que tenemos de poder hacer valer nuestro trabajo es contando con este tipo de cosas no inventándonos un precio por hora desorbitado porque a mí me sale de las narices no no en realidad el precio por hora que tú tienes está respaldado precisamente por tus capacidades para resolver problemas y eso es lo que tú haces lo que lo que hace que tú ganes más dinero o menos dinero eso es lo que separa el junior del senior claro puede que el junior también puede hacer un personaje parecido al que hace el senior pero el senior lo que sabe es cómo resolver cuando hay esos problemas eso es eso es y te lo resuelve además en 5 días para el senior pues lo normal es que tardes más en 10 o 15 o 30 bueno tú lo sabes mira los animadores con los que yo trabajo habitualmente pues son muy buenos tío son muy buenos son gente que que sabe muchísimo son verdaderas máquinas y a mí no me dan problemas yo probablemente les pague mucho más que a cualquier otro animador pero yo vivo mucho más tranquilo también vivo tranquilo porque yo sé que me levanto por la mañana y tengo mis plenos terminados y lo mejor de todo no tengo ni que revisarlos de lo único que me tengo que preocupar es de que el personaje haga lo que pide el guión pero no estoy pensando en yo no o sea yo de hecho yo me acuerdo en el último proyecto que hicimos volvemos a lo mismo con un ejemplo y tomad nota de esto es que yo no recuerdo darte feedback a nivel técnico ni siquiera darte feedback a nivel artístico solamente los cambios que yo siempre te he pedido se centran en que el personaje sea lo que pretendo que sea que se parezca a ese diseño original o que sabes que corresponda a las referencias con las que habíamos trabajado o alguna cosa de esas pero yo si te contrato a ti es precisamente para no preocuparme porque sé que no voy a tener problemas y eso eso especialmente es una de las cosas que aprendí trabajando contigo es eso contratar gente que puede que me cueste más pero yo sé que esa gente al momento de estar trabajando en la producción como yo ya lo estoy contemplando en un presupuesto me va a poder resolver lo que yo necesito en menos tiempo y es por ejemplo lo que pasó con estos animadores y todas estas cuestiones que salió increíblemente más rápido precisamente por eso por confiar en que alguien que ya sabe que es más costoso me va a resolver esto en menos tiempo entonces voy a estar más tranquilo y eso es algo que o sea si lo aprendí muy bien si yo tengo que contratar a una persona contratar a alguien para que me ayude en un proceso buscar contratar a una persona que realmente tenga experiencia y a veces eso no solamente se mide con un portafolio y es algo que yo también he podido observar a través del tiempo el portafolio me mide bueno terminaste eso chévere lo puedes determinar pero hay otro tipo de cosas que no es fácil de ver de un artista y es la capacidad de resolver problemas en ese proceso vamos lo has explicado muchísimo mejor que yo eso es de eso se trata y eso es lo que hace que tú valgas que tú valgas dinero o no valgas dinero muchas veces nos quejamos los artistas yo he sido el primero gracias a Dios he podido vivir las dos partes la de empleado y la de empleador y es verdad que caemos muchas veces los artistas en la trampa de quejarnos de que no se nos paga lo suficiente de que no se nos valora a lo mejor o de que y en ciertas ocasiones es cierto no digo que no al contrario hay muchas ocasiones en las que es así y hasta la persona que te contrata es un subnormal es un gilipollas o es o es que no tiene ni puta idea o es un aprovechado o quiere vale en cualquier caso no es lo normal lo normal no es eso suele suceder o sucede pero no es lo normal lo normal que una persona te contrate y que tú tengas que tengas que ofrecerle lo que esa persona necesita ¿cuánto vales? pues vales el valor que le puedas aportar a esa persona mira hace un momento cuando estábamos hablando ahora mismo de lo que podía ser caro o lo que podía ser barato y me has dicho prefiero contratar a alguien que me que me cueste más y que me resuelva mejor los problemas a alguien que me cueste menos en realidad eso encierra una cuestión y es que no es más costoso al contrario es más barato si si yo te contrato a ti Kames y consigues sacarme el personaje y me lo haces a tiempo me lo haces en 5 días no me das problema y no tengo que supervisar el proyecto o me haces una animación y yo no tengo que supervisarla está saliendo mucho más barato que si contrato a un junior a una persona que no sabe o que está en prácticas o incluso 10 personas que pueden estar en prácticas ¿por qué? porque el trabajo que me van a hacer al final pues va a llegar más tarde no lo van a hacer en 5 días como se tuerza cualquier cosa que se va a torcer no van a llegar a tiempo me van a entregar el trabajo al nivel al que yo les he contratado evidentemente porque lo que sí que no se puede hacer es contratar a un junior y exigirle un nivel de senior y mucho menos y entonces claro te encuentras con mucho trabajo de supervisión por tu parte al final si te vas a tirar tú 4 días supervisando vas a perder tu tiempo no vas a llegar con tu parte del trabajo que tú también estás trabajando en otras fases del proyecto o quieres necesitas ir supervisando otras cosas y es que al final te sale mucho más caro te sale mucho más caro porque tus horas de trabajo cuestan mucho más dinero yo me vendo mira yo os voy a decir por cuánto por cuánto me vendo yo yo me vendo por 300 entre 300 y 600 euros por jornada eso es lo que yo hablamos de jornada de 8 horas de trabajo en un día no sinceramente no son jornadas de trabajo estimadas en 8 horas pero yo sé que al final he hecho las que sean necesarias digamos que a veces tenemos que doblar esa jornada porque hay que entregar más rápido entonces la estimamos no basado en las 8 horas porque generalmente cuando trabajamos de freelance no trabajamos 8 horas eso es una mentira grandísima enorme enorme los que somos freelance en realidad somos empleados pero sin los derechos de un trabajador exacto que triste es lamentable pero es así bueno que me lío en cualquier caso al final lo que es lo que te sale creías que te iba a salir barato pues te acaba saliendo caro entonces yo prefiero contratar gente muy válida vale estamos hablando de cuánto cuesta vale cuánto cuesta como animador o como artista digital qué precio le tienes que poner a tu tiempo esto es una cosa que es completamente imposible de saber yo yo sé que cobro entre 300 y 600 euros por jornada eso es lo que yo sé y que mis presupuestos los hago en base a ese índice yo no digo un personaje 6.000 euros un personaje 100 euros una animación 50 euros por segundo o 600 euros por segundo no, no, no yo calculo cuánto cuestan mis horas de trabajo y digo joder si tengo que hacer una animación de 30 segundos pues voy a necesitar 15 días vale pues multiplico mi índice ese índice que yo tengo lo multiplico por 15 y entonces ya me sale cuánto quiero cobrar y yo sé que ya le pase al cliente otra cosa es que mi cliente no esté dispuesto a pagarme eso no tenga ese dinero no quiera pagármelo encuentre a otro que se lo haga más barato ahí no se puede luchar pero pero ya tienes un número y lo importante es que ya tienes un número al que puedes negociar ese número ese número base es el más importante y tú ya puedes decir bueno si la cosa negociamos esto le podemos bajar de aquí hasta acá si si el proyecto por ejemplo es muy gordo si te dan facilidades a la hora de entregarlo si que no que no suele serlo o sea todo esto me lo estoy inventando un poco hacia ojo pero siempre hay condiciones que en las que tú estés dispuesto a pues a dar un precio más competitivo vale por ejemplo cuando puedes dar un precio más competitivo o cuando puedes pedir más vale si el proyecto es una mierda y no te interesa en absoluto pide lo que quieras lo que te es para la vieja técnica de precio arriba voy a intentar deshacerme de este proyecto y encima al final te lo dan y eso cuando pasa y uno dice bueno me van a pagar esto que estoy pidiendo pues gano por todos lados que aburrido pero voy a ganar jodido haciendo una mierda y encima a contrarreloj voy a dormir tres horas al día pero bueno me voy a llevar diez mil pavos en una semana me gustaría como aquí hacer un pequeño pincito es ahorita que estamos hablando de los proyectos buenos y malos supongo que también si te llama una marca famosa una marca conocida y te pide esto y te dice hay este presupuesto para hacer esto y tú sabes que ese presupuesto no está dentro de lo que tú quieres por ejemplo yo me lo pienso porque yo digo voy a hacer esto para esta marca y a mí me va a servir mucho más el trabajo para esta marca que la plata o lo que voy a ganar allí también podría ser una forma de ver las cosas ¿no? ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? yo cuando recibo un proyecto que es más o menos importante y ya me dan el presupuesto cerrado me pueden pasar dos cosas que ese presupuesto esté por encima de lo que yo cobraría en realidad o que esté muy por debajo si está por encima no hay problema porque yo le voy a mandar un presupuesto que va a ser mejor que lo que ellos me están ofreciendo o puedes callarte y decir perfecto sí sí quedamos en 80.000 euros por por hacer un muñeco de trapo y acepto eso eso no vale pero lo acepto voy a hacer el favor el esfuerzo pero necesito que me paguéis a tiempo ¿eh? lo acepto lo acepto de mala gana de mala gana pero bueno venga por ti lo voy a hacer esa es una opción y la y la otra opción que es la más habitual evidentemente es que tengan un presupuesto más pequeño que el que tú cobrarías ¿qué es lo que hago yo? pues yo les preparo mi presupuesto igualmente yo no me dejo llevar por el precio que ellos tienen sí que puedo en la en la llamada en la videoconferencia sí que puedo hacer varias cosas yo puedo intentar sacarle esa información para poder llegar a ese presupuesto vale ¿qué es lo que quieres? vale pues quiero esto pero quiero una animación y quiero que sea en 3D y empiezas a ver ya joder es que son muchos personajes va a ser difícil oye ¿qué te parece si lo hacemos a 12 fotogramas por segundo en vez de a 25 o a 24? coño pues es cojonudo no sé si alguna vez o sea Kamesh has animado a 12 fotogramas pero es mucho más fácil se anima mucho más rápido o sea no el doble es que se anima al triple de rápido porque tienes que corregir menos interpolaciones menos saltos en las animaciones y menos cosas que te suceden ¿no? y bueno también lo puedes hacer mal pero vamos si haciéndolo bien yo creo que puedes ir al doble de velocidad tranquilamente entonces hay el presupuesto que en la parte de animación suele ser un grueso importante es decir el coste por animación es caro o bueno no es caro porque a ti te cuesta mucho trabajo pero es menos asequible digamos si hay una parte importante del presupuesto pues si lo haces a 12 fotogramas puedes cobrar la mitad tranquilamente y encima ganar más pasta que si hicieras 25 fotogramas por segundo al final de lo que se trata es eso no de mirar los números en grande sino se trata de mirar tu ecuación horas de trabajo versus dinero que gano porque puede ser muchísimo más interesante llevarte un proyecto de 10.000 euros que lo vas a solucionar en dos semanas que a lo mejor un proyecto de 20.000 que te va a llevar dos meses y lo hay hay cosas así pues que tienen cierta complejidad los presupuestos te salen de esa manera y es así pero está bueno está bueno el consejo de todas maneras negociarlo o sea mirar si no se ajusta si está muy por debajo negociar negociarlo negociar ese tema mira posiblemente están están en eso si les gusta mi trabajo podemos negociar claro claro yo te digo una cosa cuando a mí me llaman antes no antes es que hay una cosa que pasa y es que no quiero dar la imagen equivocada cuando empiezas a trabajar como junior no puedes ir de fiera por la vida no puedes ir o sea ves ahora la entrevista estás viendo y estás diciendo joder ya tengo las claves cuando me llame el cliente le voy a decir que el que aquí sabe soy yo y le voy a poner firme y le voy a cobrar lo que yo quiera y le voy a decir que le cobro mil euros por una semana de trabajo o lo que sea ¿no? y no es así si estás empezando tienes que pasar por el proceso que yo he pasado y pasar o sea solamente pasando por ese proceso vas a poder llegar a la autoridad a la autoridad que yo transmito cuando tengo una reunión con un cliente es que es así y la seguridad y eso también y eso también se impregna y se nota o sea la seguridad de cuando ya manejas un tema y el cliente te quiere poner ese presupuesto y tú dices no 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 y sabes cómo justificarlo y sabes cómo esto la gente sabe quién realmente está ahí sentado contigo y generalmente estamos hablando con empresas y a veces tienes que negociar con los que manejan el dinero y saben cómo manejar gente para que hagan lo que tú quieras lo que ellos quieren tienes que estar precisamente así a la altura tienes que saber es una de las cosas primeras que hemos dicho aprender a manejar el dinero es una herramienta fundamental no nos enseñan a hacerlo y entonces claro llegamos súper verdes a la industria no tenemos ni puta idea de cómo negociar un presupuesto cuánto tenemos que cobrar cómo cobrar cómo sugerir al cliente que te pague si se retrasa cómo ahorrar dinero cómo gestionar la productividad son cosas esenciales esenciales que vas a necesitar y yo yo te iba a preguntar porque precisamente eso está porque aquí estamos hablando de bueno pues ya tienes un recorrido ya llevas mucho tiempo tienes tus clientes entonces ya si alguien viene a decirte esto pues ya no puedes decirlo aceptarlo o desecharlo pero están y estamos los que en cierto punto tenemos que verificar o iniciar ese tema de conseguir clientes de bajarnos los calzones de aceptar presupuestos y condiciones impuestas por otras personas hasta qué punto es bueno ese tema de yo esto lo hago porque necesito experiencia o casi gratis te lo hago porque necesito la experiencia vale judir estás dando con las preguntas correctas tío como se nota que tienes ya vale a ver cómo os explico esto porque porque no es fácil no es fácil tenemos que tenemos que tomar muchas decisiones vale primero la primera de todas es cómo puedo hacer para llevarme el proyecto y segundo cuánto cuánto creo que valgo cuánto creo que valgo vale lo que vales es en realidad lo que tú le puedes aportar al cliente si tú por ejemplo eres capaz de hacerle el proyecto y hacérselo de la mejor manera posible no que seas el mejor me refiero a que seas muy bueno a que seas muy bueno y se lo haces rápido y estás disponible en ese momento al cliente le prácticamente le puedes pedir el presupuesto que él tenga básicamente pero claro tampoco lo sabemos entonces tienes que evaluar una serie de a ver cómo te explico esto cuando empiezas a trabajar sobre todo porque luego cuando cuando ya tienes mucha más experiencia pues todos estos problemas desaparecen esa es la buena noticia toda esta historia de la que hemos estado hablando desaparece por completo porque directamente te viene un cliente te pide un trabajo le pasas un presupuesto con la cantidad que tú consideras y es que encima te lo aprueban casi bueno yo hago muchos presupuestos también debo decir que yo casi todos los días hago un presupuesto o por lo menos todas las semanas hago dos o tres y de esos pues me sale a lo mejor uno ¿sabes? de cada diez presupuestos que es una cifra relativamente importante pero pero bueno que es una cosa que sepáis que sucede entonces cuando ya tienes cierta experiencia pues ya no te preocupas es que a mí me da igual si me sale el presupuesto bien y si no no pasa nada porque ya te digo que es cuestión de estadística sé que al final uno me va a salir y alguien me va a pagar por lo que valgo vale ¿cuál es la buena noticia de todo esto? la buena noticia es que en el momento en el que tú pidas un un precio y alguien te pague por ese precio ya ya tienes tu tu vía libre ya has dado con el clavo sí es decir joder por supuesto siempre hay que llegar a acuerdos hay que intentar negociar los productores tienen los límites que tienen en muchas ocasiones y a veces puedes adaptarte más o menos en función de lo que te interesa el proyecto pero yo creo que el primer día que se me ocurrió pedirle 600 euros por una jornada a un cliente y me dijo que sí ese día cambió todo mi vida sí porque a partir de entonces ya sabía que mi margen era eso mi margen estaba entre 300 y 600 es decir lo que está dispuesto a pagar la gente ahora claro yo pringo como trabajo como como una bestia como una bestia y soy muy exigente además con mi trabajo soy muy exigente con mi trabajo soy exigente con la gente que trabaja conmigo y además soy exigente con el cliente y eso no es malo es bueno de hecho ser exigente con tu cliente demuestre que eres un profesional demuestra no que eres un profesional o demuestra la profesionalidad que tienes sí da de compromiso con esa persona y eso y eso se ve a la lengua eso se ve a la lengua yo cuando una persona con la que trabajo reacciona bien llega a tiempo veo que se está dejando los huevos y esa persona me exige me exige a mí oye necesito que me entregues este material el lunes a las 10 de la mañana o entonces no llegamos si no lo haces si yo cojo digo pues sol por supuesto tienes tu material a las 8 de la mañana te lo entrego dos horas antes para que puedas empezar a trabajar con el plano no siempre ocurre ya os digo que en la mayor parte de las veces surgen imprevistos y todo esto que os estoy contando así todo tan bonito pues al final tienes que ir encajándolo sí pero cuando ya te digo cuando cuando eres exigente con tu trabajo lo puedes ser con tu cliente y el cliente lo va a ver muy agradecido además con ojos muy agradecidos lo de trabajar gratis mira hay hay mucho mucho enfado sobre todo en las redes sociales con este tema la gente se raya mucho en cuanto se entera que algún artista está haciendo el trabajo gratis pues enseguida ponen el grito en el cielo no hagas esto no permitas que el cliente se aproveche de ti joder yo lo he oído un montón de veces gente enfadada que lo entiendo que de verdad que no me malinterpretéis quiero dejar las cosas claras pero lo que voy a intentar en lo que estoy intentando en esta entrevista es expandir vuestra visión de las cosas ¿vale? y que por lo menos lo veáis veáis las cosas con con perspectiva yo lo veo con perspectiva y no porque sea Dios sino porque en el piso desde el que veo las cosas las veo muchísimo mejor las veo todas desde arriba ¿vale? entonces vale dicho esto cuando cuando éramos pequeños o cuando nosotros éramos más jóvenes y no estudiabas por ejemplo tu padre o tu madre tu tío te cogía del pescuezo y te decía no quieres estudiar pues ahora te vas a venir conmigo y te llevaban al carnicero a la tienda de la carnicería o la panadería la panadería y le decían Antonio mira aquí tienes al chaval que no quiere estudiar enséñale una profesión va a estar trabajando contigo y no va a cobrar nada enséñale a ganarse la vida pues eso no se puede hacer hoy en día ya eso no se puede hacer está mal visto está mal visto que trabajes gratuitamente por aprender una profesión vale ¿qué pasa con esto? suceden varias cosas primero y principal es que tú tienes que darle valor a tu trabajo esto es una frase que la habréis oído 200 millones de veces que si tú no te respetas a ti mismo la gente no te va a respetar y eso es algo que tienes que tener en cuenta ahora dicho esto y pero cuando tú empiezas a trabajar cuando no tienes capacidad de demostrar lo que realmente sabes hacer más que una reel de estudiante que como tú muy bien decías una reel te puede enseñar bastante poco una reel muestra puede demostrar tu potencial pero con una reel no no puedes demostrar lo que eres capaz de hacer realmente lo mismo sabes hacer más o lo mismo sabes hacer menos pero todavía no lo has mostrado al mercado es decir no puedes poner precio a una cosa perdón cuando ni siquiera tú mismo sabes lo que vales vale entonces ¿qué quiero deciros con esto? quiero decir que os sintáis en la libertad de hacer lo que os salga de los mismísimos huevos yo también soy partidario mira yo también soy partidario de eso o sea a veces creemos que el mundo es una una secuencia de reglas que hay que cumplir y así las cosas se alcanzan haciendo esto y esto y resulta que el mundo no es de reglas el mundo se compone de tantas cosas incluso en otra entrevista hablaba del tema del tema de la suerte tú puedes ser muy talentoso puedes ser muy de todo puedes que tengas la familia con más dinero y un montón de cosas pero también todo lo que emprendas y todo lo que hagas hay un factor de un porcentaje que es bueno el tema de la suerte y eso hay gente lo que llama fe hay gente que lo llama de otras formas pero eso también está allí entonces por eso solo por ese pequeño detalle las cosas no son una secuencia de reglas y yo estoy a favor de que si quieres trabajar hacer ese trabajo por lo mínimo gratis y quieres aprender de allí quien te va a decir que no es tu tiempo tú sabes lo que necesitas hacer tú sabes lo que necesitas trabajar y lo otro es que de lo que hablabas ahorita de que la gente se ofusca porque trabajaron gratis hace poco salió lo de este logo de un aeropuerto en México que que un logo tan horrible que el logo tan asqueroso y empezaron diseñadores gráficos por todo internet a hacer logos gratis y a mandarlos solo para decir que que ellos sabían hacer y podían hacer ese logo mejor y lo hicieron gratis así lo subían a las redes sociales y lo hicieron gratis entonces cual era el bendito problema de cuando se quejan de no haga las cosas gratis valora tu trabajo y valora lo que haces yo creo que hay un montón de cosas allí que no están con una regla específica eso es eso es de hecho a mí esto me parece una estrategia maravillosa no que me parezca bien o mal es que me parece una estrategia que tú la debes utilizar a tu antojo y yo sé que hay mucha gente que con más o menos razón ahí yo no voy a entrar te va a decir no no regales tu trabajo porque es tu tiempo esas personas que te están diciendo eso probablemente no se están preocupando por ti se están preocupando por sí mismas cuando una persona te recrimina que tomes una actitud frente a un proyecto que no ha tomado él que esa persona no ha tenido el valor de tomar y por no haberlo hecho probablemente se ha quedado enquilosado no ha conseguido avanzar o a lo mejor lo ha hecho pero ha tenido que hacerlo por otras vías o lo que sea pues esa persona en realidad está hablando por sí misma no te está dando un consejo a ti lo único que quiere proteger es su patrimonio quiere proteger su hogarito y que todo esté como a esa persona le guste y tú lo que tienes que hacer es hacer pues lo que ya os he dicho hacer lo que os salga de los huevos o de los ovarios o de lo que tengáis de hecho este canal es eso es según muchas personas que me lo han dicho es regalar mi trabajo regalar mi conocimiento a YouTube o al mundo o a la gente es regalarlo porque yo podría estar cobrando por esto podría estar directamente cobrando y yo en el fondo de mi corazón yo siento que prefiero que paguen las marcas como los que anuncian los que los ponen anuncios acá los que las marcas que han patrocinado este canal prefiero que ellos sean los que paguen eso y no sea el público pero para eso para otras personas ha sido regalar mi trabajo y yo básicamente bueno pues te voy a decir una cosa eres una persona digna de admirar y las decisiones que has tomado te han llevado a ser quien eres a día de hoy a que tú y yo estemos hablando tengamos una conversación que yo te haya podido contratar para un trabajo o que el día de mañana trabajes en una multinacional o no o lo mismo cambies de profesión nunca sabemos donde podemos acabar si es que yo pude haber tomado la decisión en vez de hacer tutoriales para youtube no sé hacer una página y venderlos y si probablemente tendría los pesos de las ventas en mi bolsillo y probablemente ya me los hubiera gastado al mismo tiempo pero no tendría esta comunidad que tengo toda esta cuestión que cada vez es más grande la posibilidad de aportar a la vida de otras personas que eso es mucho más valioso y esto ninguna plata del mundo podría comprármelo o comprarlo totalmente bueno si si yo te ofrezco plata suficiente y compro tu canal que me vas a decir que no me vas a decir no porque mi canal mi canal no es un canal de youtube mi canal soy yo yo puedo abrir otro y no son y no son los números lo que hace especial al canal de tutoriales cada mes es que yo lo manejo pero todos tenemos nuestro precio ah no si me ofrecen suficiente yo lo vendo y habrá otro solo nos tienen que dar en el en el botón que nos enciende en el precio justo eso es eso es por ahí dice la frase que que yo tengo principios y si no tengo otros tengo principios y si no tengo otros y si no tengo otros es una frase para uno pensar pero búscale el significado si si está clarísimo está clarísimo que todos tenemos un precio básicamente si básicamente eso lo único que bueno hay unos que estamos dispuestos a asumir unos precios y otros pues estamos dispuestos a asumir otros y y bueno lo que quiero decir con esto es que no os dejéis llevar yo he estado haciendo trabajo gratis durante muchos años no hablo del blog que eso me pasa como a ti Kames he estado 7-8 años regalando mis conocimientos al mundo y a día de hoy es la mejor estrategia que he podido hacer una última pregunta que tenía para ti en esos temas de cobro es bueno cuando tú estás trabajando sí o sí pides adelantos y cómo manejas ese tema vale los o sea mi política de digamos de de sí de presupuesto va va implícita o sea va dentro del propio presupuesto yo redacto mi mi presupuesto como hemos dicho por partidas pongo un precio y luego en la parte de abajo pongo mis condiciones ahí en esas condiciones eh les voy a hacer un regalo a si te parece bien a los a los miembros de tu canal eh si no es cuando acabemos la la reunión mañana te lo puedo mandar os voy a mandar la plantilla del presupuesto que yo utilizo excelente la voy a la voy a colgar aquí como enlace en la descripción de este video si queréis eh en vez de poner mi nombre con mi DNI mi cuenta bancaria todo eso lo voy a eliminar y os voy a dejar un hueco para que vosotros podáis utilizarla o por lo menos podáis revisarla vale que por lo menos la parte importante que tiene eh eso es al final una plantilla de Excel de Excel pero básicamente eh la parte de las condiciones es donde más jugo podéis sacarle esto muy importante cogerlo con pinzas por favor eh esto es mi eh mis condiciones no tienen por qué ser las tuyas si tú puedes poner las que te dé la gana vale en definitiva aquí de lo que se trata es que cada uno vaya a medida que vaya evolucionando y no os agobiéis que ya lo veréis esto es es cuestión de ir con tiempo cuando empezamos eh como freelance y te lanzas al mercado un poco así en solitarios como tirarte en paracaídas no sabes lo que te espera abajo no sabes si se va a abrir el paracaídas si no se va a abrir si te vas a pegar un leñazo pero yo os digo que al final eh el camino se hace solo vale si trabajáis duro el camino se hace solo y ya iréis viendo qué es lo que necesitáis cuánto deberíais cobrar si deberíais cobrar a 30 días o si queréis cobrar como yo eh con un adelanto y luego el resto en la entrega o si tenéis una serie de condiciones particulares lo que os dé la gana vale tenéis que construir vuestra propia historia ahora yo os voy a enseñar cuál es la mía vale os dejaré ahí el enlace os lo dejará Cames cuando publique el artículo por dónde aquí abajo ¿no? o puedes poner aquí arriba o aquí arriba o no sé bueno en cualquier caso aquí abajo eh vale cuáles son las condiciones que yo suelo poner voy a contar las principales el resto las podéis encontrar en el archivo eh mis condiciones son el 60% eh de pago en la entrega o sea perdona en el al inicio del proyecto y el 40% en la entrega 60% 60 ¿y lo aceptan? ¿lo han aceptado? eso es de lo que yo parto ah ok pero eh las formas de pago tenéis que entender que que no es un no es una condición eh fija o eh ineludible sí y que tienen que cumplir porque si no yo no trabajo ¿no? al contrario se tienen que convertir en una herramienta de negociación mira muchas veces eh la mejor manera de que salga el presupuesto no es eh pelearse por el trozo del pastel más grande ¿no? sí hay otras cosas que funcionan mucho mejor y yo las he descubierto con los años que es intentar hacer que ese pastel sea más grande para que eh tú y tu cliente tus proveedores tus empleados eh o sea todas las piezas que van a comer de ese pastel coman más pastel ¿me explico? en vez de pelearse por voy a intentar llevarme el máximo pagar poco pedir mucho no vamos a hacerlo a más grande ¿vale? las condiciones que tú presentes en tu presupuesto son precisamente las herramientas que tú tienes que utilizar para poder llevarte ese proyecto mirad cuando haces un trabajo y mandas el precio de lo que de lo que consideras que debería costar ese proyecto te vas a encontrar con que el 90% de las empresas que han consultado entre la que tú te encuentras o el 90% de los autónomos o de los freelance a los que se les ha llamado pues tú estás entre ellos y todos van a hacer exactamente lo mismo van a pasarles un precio y van a competir por precio por precio versus calidad evidentemente si yo soy mejor tal y paso un precio más caro pues estoy compitiendo con uno que a lo mejor es peor pero también está haciéndolo más barato tú siempre vas a hacerlo al final ya te digo que todo todo se encauza solo pero si eres un poco ingenioso puedes utilizar otras herramientas si tu cliente por ejemplo te pide una animación de 30 segundos con un personaje o con dos personajes y con el audio y con no sé qué historias o tienes que hacer un modelado o tienes que hacer la parte de render o la parte que te toca yo intento hacer el pastel más grande y así es como me llevo yo mis presupuestos ¿vale? ¿cómo hago mi pastel más grande? pues mira les ofrezco otras cosas les hago ese spot de 30 segundos y luego les digo oye bueno como sé que vuestro cliente va a utilizar este contenido también para redes sociales os voy a mandar cuatro versiones cuatro versiones de ese mismo vídeo pero editado con diferentes formatos y eso os lo voy a regalar para que vosotros o vuestro cliente pueda publicarlo en Instagram en un formato en Facebook en otro formato o lo pueda publicarlo en un banner perfecto ¿qué más cosas podéis hacer? pues bueno yo también otra cosa que suelo hacer mucho es si me contratan para hacer un spot y sé que al final esto forma parte de una campaña más global se va a mostrar en televisión pero sé que al final los clientes quieren tener el contenido pues le gustaría tener contenido para sus páginas web para sus comunidades sus redes sociales ¿qué es lo que hago yo? pues os voy a regalar 10 fotogramas en altísima resolución a 4K para que las podáis imprimir para que hagáis póster para que los recortéis por ejemplo si hago un spot puedo coger al personaje principal y le pongo así posando o le pongo así posando o le pongo abrazando a otro compañero o alguna cosa así lo renderizo en formato PNG con el recorte digamos de la imagen el fondo transparente y el cliente se está llevando 10 imágenes para poder utilizarlos en sus campañas offline o en sus campañas online ¿me explico? es decir estás dando valor agregado a algo que ya tiene un valor eso es a lo mejor el cliente no lo había pensado pero tú si lo comentas todos seguro ¿vale? yo sé que estoy hablando desde el punto de vista de un estudio y algún modelador o algún animador me va a decir ya pero yo ¿qué puedo regalar? bueno pues hay muchas cosas si eres un poco ingenioso y te han dado un volumen hombre esto no lo puedes hacer siempre ¿no? pero si te han dado un volumen de trabajo considerable o lo que sea hay muchas cosas que puedes hacer por ese cliente puedes hacerle versiones puedes regalarle un pequeño sketch de 5 segundos añadido o en el modelado del personaje te lo ha pedido de una manera y el personaje lleva una gorra pues tú le puedes sugerir algo y decirle mira te voy a dar el personaje con 2 o 3 props más para que el cliente tu cliente decida si meterlo o no dentro del joder a mí esas cosas pues me llenan ¿qué quieres que te diga? es un tío con capacidad con iniciativa está excelente pero allí dime eso quiero decir que es una manera eso son formas de hacer que el pastel se haga mucho más grande perfecto me gusta eso del pastel grande vale es un concepto que cuando lo descubres de verdad te lleva a sacar ventaja al resto de las personas contra las que supuestamente puedes estar compitiendo sin saberlo vale que más cosas ahora vamos con el tema de las condiciones las condiciones también para mí son una herramienta de negociación ¿cómo hago más grande ese pastel con las condiciones? pues bueno yo te voy a pasar un presupuesto tú necesitas que yo te lo reduzca si está dentro de lo que es viable para mí pues a lo mejor te puedo bajar un 5% pero ¿qué es lo que hago? yo le doy a mis clientes el descuento al final es decir después de la negociación después de haber hablado con ellos no le doy el descuento nunca desde el principio por ejemplo un cliente le mandas el presupuesto y resulta que es un precio muy elevado vale no te va a decir cuánto lo normal es que no te diga cuánto de elevado es o cuánto presupuesto tienen ellos porque ellos lo que pretenden es que te bajes tú a ti mismo porque tú sabes cuáles son tus márgenes de beneficio entonces yo tengo siempre dos opciones hacer el pastel más grande y la otra opción es coger y decirles vale vamos a hacer una cosa os voy a hacer un 5% de descuento un 5% en proyectos de 10.000 euros pues es un dinero es un dinero que con ese dinero pues a lo mejor pagan a otra persona ¿sabes? sí pero os voy a pedir un requisito imprescindible y es que cumpláis con mis condiciones de pago me vais a pagar el 60% en la entrega o sea en el inicio del proyecto y el 40% en la entrega a cambio de una reducción de 2.000 euros de 1.000 euros pues lo que sea un 5% de lo que equivalga el descuento que les estés preparando y ellos van a decir coño pues este tío al final me ha hecho el descuento joder me compensa me estoy ahorrando por pagarle por adelantado me estoy ahorrando 1.000 euros o 5.000 euros o lo que sea no lo sé depende del importe así que otra herramienta más para hacer el pastel mar grande es otra manera de verlo está excelente una cosa que me que me nace y recordé que es una de las preguntas y en lo personal también esos son difíciles de capotear son el tema de los archivos fuente o sea cuando el cliente te dice estás en todo ¿dónde está el archivo fuente? mándame el rig o mándame el muñequito o mándame los tales vale la tercera creo que es la tercera o la cuarta condición que vais a encontrar ahí en el en el presupuesto precisamente habla sobre los archivos fuentes bueno ahí va la primera condición es lo de los pagos los pagos se efectuarán el 40 el 60% hay veces que el cliente no va a poder pagarte eso o en esas fechas vuelve un momento atrás y puedes cambiarle el orden venga vale pues llegamos a un acuerdo me pagas el 40% por adelantado y el 60% en la entrega vale es asumible la mayor parte de las veces es una cosa asumible y que es una herramienta para negociar con el cliente vale al final vas a ceder en alguna necesidad del cliente y eso va a hacer que consigas el proyecto solo por esa tontería os lo vuelvo a recordar este es mi caso vale vosotros podéis cobrar el 10% si os da la gana o si queréis cobrar el 90% por adelantado lo importante es que vuestras exigencias coincidan con lo que está dispuesto el cliente a hacer vale bueno volvemos otra vez de nuevo a lo del presupuesto entonces la primera condición que yo pongo es el tema de los pagos la segunda es que los tiempos de entrega muy importante esto los tiempos de entrega comienzan a contar a partir de la entrega total de la documentación y del material original por parte del cliente es decir no o sea yo me comprometo a entregarte este proyecto en 20 jornadas el día 31 de mayo por ejemplo siempre y cuando la entrega del material que yo necesito para poder empezar con el trabajo sea el día 4 de mayo y no haya cambios y no haya cambios sobre ese acuerdo eso es vale esa sería la segunda parte es que joder es que lo de lo de las condiciones hay mucha tela hay que cortar otra de las condiciones es bueno eso lo que os he dicho que el proyecto empieza a contar a partir de que tú ya has recibido el guión las fotografías las referencias logotipos fuentes originales tipografías lo que no sé todo lo que necesites dentro de tu proyecto y lo segundo ya no sé qué iba a decir lo segundo es que si todos los cambios producidos expresamente por el cliente fuera de las fases correspondientes se van a presupuestar aparte ¿veis el matiz? no sé si lo habéis entendido es decir yo a mis clientes les doy la posibilidad de realizar los cambios necesiten con cierta cantidad evidentemente pero siempre se tienen que producir dentro de la fase correspondiente lo que no podemos hacer es diseñar un personaje que yo te mande a ti el modelo tú lo modelas se lo mandas al rigger el rigger lo riguea te voy a poner un ejemplo muy jodido el rigger me lo pasa a mí yo se lo envío al animador el animador termina de animarlo y cuando ya está animado el plano nos diga el cliente oye mira es que el diseño del personaje no me gusta no ya no si quieres que te cambie el diseño del personaje te lo voy a cobrar entero claro hay que rehacerlo pues te lo cobro entero otra cosa es que sea un fallo mío que a mí me pasa eso también que cuando ya está el personaje rigueado como el último proyecto que hicimos me di cuenta que la cara había que cambiarla pero bueno ahí es que fue una puta locura acuérdate los tiempos que teníamos y eran cuestiones de horas tener las cosas terminadas pero bueno independientemente de eso si el cliente quiere un cambio tiene que hacerlo en la fase correspondiente si quiere diseño de personaje hasta que el cliente no te da el ok al diseño del personaje no pasas a modelar mejor dicho preproducción preproducción ya hablando ya el lenguaje técnico los cambios a nivel o sea los cambios grandes o los cambios gordos son preproducción eso es si que pasa que a lo mejor el cliente te coja y te diga cuando ya has terminado la animación oye es que este plano no me gusta bueno esto habría que haberlo corregido en la animática porque la animática te da información suficiente precisamente para eso yo contrato a un story art que es de los mejor que yo conozco por lo menos y estoy pagándole un pastón para que me deje una animática que sea la película yo lo que traigo al cliente es la película para que la pruebe la película en bocetos por supuesto pero es que me hace hasta las animaciones o sea intercala no me hace storyboard no me hace una puñetera animación en lápiz como quien dice y con esa información bueno tú lo has visto tú has visto cómo son las animáticas con las que trabajamos nosotros tienen una información super cerrada de lo que va a suceder en cada escena y eso lo aprueba si después de haberlo aprobado necesita un cambio por ejemplo se corrige y punto pero si lo aprueba y ya pasas a la siguiente fase y ya empiezas a mandarle a los animadores el trabajo y hay que volver a rehacer la animática hay que rehacer las animaciones por lo tanto pues eso se cobra parte eso es lo que lo que pretendes adelantarle al cliente avisarle al cliente ¿vale? hay que explicarlo yo a mí no me importa ¿vale? pero es una cosa que tienes que tener en cuenta y en las condiciones siempre debe aparecer reflejado vale otra de las cosas era lo de las fuentes originales me decías también aparece en las condiciones yo nunca cedo a las fuentes originales a no ser a no ser que sucedan dos casos primero que el cliente ya venga con esa intención desde un principio es decir que antes de que tú le mandes el presupuesto ya te lo esté comentando ya te diga mira quiero el presupuesto pero es que quiero que me incluyas el coste de las fuentes originales o no te dice eso pero te dice pero voy a querer el personaje porque queremos dárselo a la empresa que nos va a contratar yo estoy hablando siempre así como en terceras personas porque yo siempre casi siempre trabajo para agencias es lo más normal en publicidad ¿no? claro vale pues entonces a ti tu cliente te va a coger y te va a decir vale necesito las fuentes originales entonces yo eso ya lo calculo en mi presupuesto y yo le meto un valor si considero que debo metérselo si veo que es un presupuesto mucho más que interesante que no me están poniendo pegas con los costes lo dejo tal cual y les cedo las fuentes originales pero lo normal es que no sea así lo normal es que las fuentes originales no se cedan no se cedan porque a ti el cliente no te está pagando por las herramientas que tú vas a utilizar o que tú generas tu cliente te está pagando para que le entregues un producto cerrado que es un vídeo un vídeo una secuencia de imágenes y eso es lo que puede utilizar ya está yo eso siempre cuando pues intento darle un a los clientes como que o sea explicarles esto lo que hago es decirles que cuando ustedes van a un restaurante y compran la comida ustedes no le dicen al chef pues que también con la comida le deben incluir la receta y las ollas o sea no se fue al restaurante y compró fue una comida se la sirvieron se la comieron y chao pero y luego al chef no pues también y que pasó la receta de la comida que me acabaste de servir y las ollas con las que preparaste esta también me las llevo o te vas a comprar un coche y le pides al al del concesionario que te de los moldes de las piezas oye también los moldes del chasis a ver si yo lo yo lo quiero modificar después tiene su sentido tiene su sentido no soy muy cabezota y otra vez os lo vuelvo a recordar vale yo sé que soy muy pesado con esto pero si tú consideras que le tienes que dar a tu a tu cliente las fuentes originales se las das y te olvidas de lo que yo he dicho haces lo que te salga de los huevos porque esa es tu estrategia para sacar el proyecto adelante pero ojo que no es lo normal dentro de lo que normalmente se hace no se hace y en mi caso yo lo manejo que si las necesitas yo se lo cobro extra y el cobro extra de de estos fuentes de esos archivos fuentes es equivalente al 60% del costo del proyecto antes antes he dicho que podían pasar dos cosas una es que el cliente te lo pida desde el principio por lo tanto tú ya lo estimas dentro de tu presupuesto si consideras hacerlo así y la otra opción es que el cliente ya venga con el proyecto con el modelo por ejemplo con con un proyecto que hicimos de aquella chica ¿te acuerdas? el cliente ya traía el modelo traía el modelo ya comprado lo habían comprado en una biblioteca y nosotros teníamos que adaptarlo y teníamos que devolverles el original porque ellos querían utilizarlo ese es otro tema también en realidad no somos propietarios porque estamos modificando un archivo que no es nuestro que ya han pagado ellos y que además ya te lo están diciendo desde un principio oye queremos el archivo original entonces tú ya estimas si se lo das o no se lo das o yo que sé lo que te dé la gana obviamente yo ahí en ese tipo por supuesto que por supuesto que sí que lo acepto excelente pero bueno como estamos hablando a freelance básicamente si una empresa de videojuegos te contrata para hacer un modelo de un personaje le vas a dar el modelo en ese caso pues sí ya es este pero pues si te contrataron en una agencia de publicidad para un video pues es distinto y como dices depende de las de las pautas iniciales de negociación porque tampoco es que a mitad del camino o al final y los archivos eso también tiene que haber estado en las condiciones que por supuesto este documento que vamos a tener acá para descargar está hablemos ahora sí del tema de el blog más visitado de de Europa o de habla hispana que es notododanimacion.es hablamos un poquito de otra forma de trabajo vale bueno voy a hacer un preámbulo de los míos cuando te dedicas al arte digital quieres ser animador quieres ser artista o quieres hacer personajes o ese tipo de cosas siempre nos ceñimos a la profesión que desarrolla un tío cuando se sienta en una mesa para trabajar o para un cliente o para trabajar para la persona que te está empleando pero de este tipo de cosas además es de lo que voy a hablar en el kit de supervivencia del artista digital podéis buscarlo en youtube y es que tenéis que tener una visión mucho más amplia de las cosas que podéis hacer no necesitéis que nadie os contrate para hacer cosas podéis dar clases como hace Kames de forma gratuita de diseño de personajes en youtube podéis hacerlo en tiktok podéis hacer un cuento y venderlo en amazon es que no necesitéis editoriales ya si es que con la tecnología tal y como está ahora mismo y la democratización de las profesiones es que no necesitas depender de nadie y mi blog pues bueno es una muestra más de ello yo tengo una experiencia llevo unos años trabajando en la industria y aparte de poder dar servicios porque a lo que yo me dedico básicamente se llama eso dar servicios de publicidad una empresa de servicios yo tengo la capacidad de sacarle provecho a todo lo que sé hacer pues como haces tú con tu canal de youtube como estamos haciendo ahora mismo vale entonces como como enfoco esto pues creando un blog yo en realidad cuando de hecho cuando creé el blog no pensaba en crear un blog ni siquiera o sea creí quería esto creo que nos pasa a todos los artistas que tenemos una carpeta por ahí en el escritorio una carpeta perdida que es como un cajón desastre que está lleno de cosas súper desorganizadas pues desde no sé qué el trailer de no sé cuántos una carpeta con cortometrajes una carpeta con pdf otra carpeta con manual de no sé qué o con un vídeo que me he descargado o con un breakdown o urls o los blogs que me gustan para encontrar ofertas de empleo así que qué hice yo para organizar toda esa carpeta que tenía dije pues voy a utilizar un un blogger blogger era bueno era y es creo todavía la plataforma para crear blogs gratuita de google y yo vi en el blogger una herramienta para organizar mis cosas y dije joder pues mira voy a crear un blog y en ese blog pues lo que voy a hacer es ir metiendo los enlaces y lo voy a organizar todo por categorías por etiquetas pero todo como muy autista yo que encima necesito tener las cosas así soy muy desorganizado con otras cosas pero con el tema de mi trabajo pues soy capaz de crear un blog solo para tener organizadas las cosas que voy encontrando por ahí y de repente un día pues empiezo a recibir visitas tenía tienes un visor de estadísticas y empiezo a ver visitas que no eran mías y eso fue creciendo entonces ya me di cuenta que la gente lo estaba encontrando el blog no sé cómo coño llegaban hasta ese blog pero de repente empezaron a llegar pues yo que sé posicionaba en Google me imagino yo que sé y dije hostia que guapo voy a crear aquí mis artículos y voy a empezar a publicar noticias y ahora voy a hacer no sé qué y ahora voy a meter un canal de tutoriales y todos los tutoriales de YouTube que me gustan a mí los voy a categorizar y los voy a meter ahí en el blog bueno era la categoría más visitada y joder ofertas de empleo ofertas de empleo que pasada voy a crear un canal de ofertas de empleo así que todo empezó así y acabé haciendo artículos que posicionan para la primera posición de Google mirad podéis hacer una cosa podéis ir a Google ahora mismo y poner diseño de personajes una búsqueda muy concreta vamos a ver diseño de personajes diseño de personajes pones por ponerte un caso que es uno de los artículos más visitados del blog y creo que es el artículo más visitado del mundo sobre temas de diseño de personajes en español acá mismo mientras hablamos lo estoy haciendo vale ahora voy a quedar fatal como no se cumpla lo que tengo previsto no se cumplió se cumplió salvo que me salió un anuncio al inicio de Creana pero aquí está de primero 19 principios de diseños de personajes eso es es el mejor documento sobre diseño de personajes o el más visitado del mundo gracias a que Google considera que es el mejor y creé un artículo que se llama los principios del diseño de personajes que venía a ser un poco digamos la la misma información que nos ha salvado la vida con el mundo de la animación los 12 principios de la animación pues dije voy a crear un artículo sobre los principios diseños de personajes yo acababa de hacer además un curso de diseño de personajes que tenéis en Noto de Animación en la tienda es un curso de UTAD y me hice ese curso que es que era una maravilla y entonces dije voy a intentar resumir no todo lo que he aprendido pero digamos las lecciones principales como las que tienen aportan una mayor revelación sobre el mundo del diseño de personajes en un único artículo y cree ese manual con ejemplos sabes que no es una cosa que tú lo lees y en 5 minutos te lo has leído ahora es la destilación de 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 todo un curso entero y de y de no sé si tardé 3 días en hacer ese ese artículo porque además consulté a mis profesores llamé a gente que era muy buena pedía más permisos para que me ayudaran con sus con trabajos que tenían para ponerlos de ejemplos de referencias en cada uno de los principios que yo quería explicar y a eso me dedico ahora a crear artículos con un valor como ese que ayuda a muchísima gente a a formarse pues de forma gratuita pues es que es un poco lo que tú haces no te no os voy a revelar nada que no sepáis porque Kame se dedica precisamente a eso a aportar contenido de muy alto valor para la gente y de forma gratuita e hiciste hiciste de de esta de esta forma de esta publicación de lo que te gusta encontraste una forma también de hacerlo de monetizarlo sin que sea la gente la que tenga que pagar por esta información sino publicidad eso es eso es a eso me refería precisamente que si sabes de una materia que no te no sé bueno vuelvo otra vez a repetir lo mismo hacer lo que os de la gana podéis ser felices perfectamente siendo animadores diseñadores de personajes lighters podéis dedicarse a la postproducción a los motion graphics a mover pelo a mover ropa y y a hacerlo bien y ya está y no pasa nada es que es es genial es genial vais a disponer de muchísimo tiempo y vais a ser igual de felices pero a los que tengan un poco más de inquietud y esto es una cosa que os recomiendo porque os voy a contar ahora algo que considero muy importante para acabar con con la entrevista y es que tenemos que buscarnos fuentes alternativas de ingresos es muy importante diversificar es una de las mayores lecciones que he aprendido de la cultura financiera diversificar y como veis todas estas cosas que os estoy diciendo no tratan de de temas fiscales ni de ni de bolsa ni de aprender a hacer trading ni cosas de ese estilo no no es muy sencillo aprender a a manejar tu tu talento a aprender a monetizarlo y a diversificar sobre todo y además yo he conseguido yo he conseguido monetizar el blog después de siete años tranquilamente si son siete años he conseguido empezar a a ganar dinero a través del blog y lo hago porque llego a acuerdos con marcas y con con escuelas que a mí me gustan que pues que considero que son punteras o que sencillamente es lo que yo recomendaría a un amigo que me que me pidiera consejo y y lo hago cobrando dinero evidentemente porque ahora claro en no toda animación pues te pasa como me pasa como a ti que tienes no solamente son visitantes es que creas una comunidad y y hay una cosa muy importante y es el sentimiento de pertenencia cuando una una persona se siente que pertenece a una a una comunidad confía muchísimo muchísimo más en esa comunidad y no la abandona y en nuestro además tú lo sabes que hay de todo hay desgraciados y gente muy agradecida gente que es muy agradecida que que es muy fiel a tu contenido que te escribe para darte las gracias y pues todas esas cosas llenan mucho está muy bien ganar dinero yo os lo recomiendo que intentéis hacer un esfuerzo por educaros financieramente yo os voy a ayudar con eso si es que queréis pero por ejemplo en no toda animación pues es como mi negocio más social es como lo más no sabría decirte tiene tu legado tu legado al mundo de lo que te gusta básicamente yo quiero ganar dinero con eso evidentemente porque además desde que yo monetizo el canal desde que monetizo no toda animación tengo capacidad de ofrecer mejores cosas a mi comunidad puedo hacer cosas muchísimo más grandes puedo ofrecerles una web mucho más navegable mucho más rápida que carga mucho mejor y ahora de repente le meto un motor de búsquedas de empleo o si me da la gana crear contenido añadido pues puedo contratar a alguien que me ayude con el blog como ahora mismo tengo a Laura que me lleva conmigo ya desde octubre de 2019 creo no sé casi dos años va a ser en octubre de este año y eso pues nos permite trabajar a dos manos o sea a cuatro manos perdón y ofrecer muchísimo mejor contenido vamos donde va a parar ahora algunos artículos hacemos unos artículos que son la caña tenemos una tienda que es increíble yo hablo con una escuela y tengo capacidad de influir en el precio que puede ofrecernos esa escuela a cambio de promocionarles en el blog y me refiero en el precio de ofrecerles becas a mis suscriptores a la gente que nos sigue oye si te vas a promocionar aquí en Noto de Animación lo vamos a hacer encantado pero queremos que ofrezcas algo a la comunidad es decir no solamente te vamos a publicitar los cursos que son muy buenos sino que queremos que yo que sé que les deis un 20% en bonificaciones en becas becas parciales pero claro cuando un curso de estos de una cacho de escuela te cuesta 14.000 euros o 10.000 euros pues un 20% es un dineral es un dineral que te ahorras y que a lo mejor te permite precisamente poder hacerte el curso y antes no podías hacerlo entonces al final es un con quien habla esta mañana con con Marcos Raya que es del portal de dibujar bien también tiene otro canal de youtube te recomiendo que hables con él que te pongas en contacto con él y que os hagáis una entrevista o las colaboraciones otra de las cosas que funcionan que te cagas es de las mejores cosas mejores resultados me he dado siempre bueno pues Marcos Raya es el fundador de dibujarbien.com que es un portal y al mismo tiempo un canal de youtube y hablaba con él esta mañana del triple win que es el win 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 es decir yo gano mi cliente que es la escuela o la marca que quiera anunciar lo que sea gana y mis seguidores nuestra comunidad gana también y eso es una maravilla tener un proyecto en el que todo el mundo está ganando dinero a costa de nadie si no es que lo hagas a costa de que otros pierdan no sé si me estoy explicando si no estás aportando valor estás haciendo que la gente aprenda estás ayudando a que una empresa se patrocine exponga sus servicios estás exponiendo a tu público a nuevas alternativas de aprendizaje a posibles cosas es si es un win 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 eso es eso es excelente bueno aquí lo llaman el marketing y bueno pues esa es la historia de mi blog al día de hoy hombre pues ya llevamos bastante ratico acá contigo y muy agradecido muy agradecido con vos porque todo lo que has dicho para mí es en lo personal es un tesoro en cuestiones de conocimiento sobre todo de cara a si queremos ser independientes si queremos tener un estudio si queremos ser freelance creo que este conocimiento vale oro espero que otras personas también les guste y sepan pues que ahí está notododanimacion.es para el aprendizaje de todo esto y pronto estará el kit de supervivencia del artista digital también disponible con información de este tipo supongo yo si si ya más orientada a todo lo que está hablando pero con detallitos con pequeños vídeos píldoras y cosas así truquillos que me han salvado a mí la vida como negociar como ahorrar dinero y sobre todo como diversificar y esto quiero acabar con con una con una reflexión parezco parezco el el ponente de un programa de estos de mierda que se ponen ahí a dar charlas bueno quiero acabar con una cosa muy importante para mí ha sido una revelación y es que todo esto de lo que hemos estado hablando intentar ganar dinero con el trabajo que hacemos que parece que es una cosa olvidada porque como somos artistas disfrutamos de nuestro trabajo y en muchas ocasiones pues este tipo de cosas se nos se nos se nos se nos olvida que las tenemos que cuidar saber cómo funciona el tema del dinero y joder y en definitivamente o sea en definitiva todo esto que hemos que hemos estado hablando en la durante la entrevista es una cosa que que tenéis que aprender sí o sí y no por ambición no por ambición no porque te guste más ganar más dinero más pasta y trabajar poco o ese tipo de cosas no 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 se trata de eso se trata de supervivencia se trata de supervivencia se trata de que estamos ahora en un momento complicado de la historia yo sinceramente no soy adivino no sé cómo van a ir cómo va a funcionar la economía de aquí a unos años los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico no sé qué cosas nos van a traer tampoco sé qué va a pasar con con esto de la pandemia si estamos asistiendo al final de un problema pasajero o si estamos asistiendo al inicio de la nueva era de las pandemias no tengo ni la menor idea pero como ni yo ni nadie sabe lo que va a suceder todos absolutamente todos deberíamos tener un plan B todos deberíamos saber diversificar y tener la mente abierta a todas las posibilidades y creo que como ya os digo no es una cuestión de ganar más dinero y de ser más ambicioso no es una cuestión ya os digo de supervivencia y con esto Camés yo creo que ya es suficiente ¿no? no no pues yo creo que ese tipo de charlas debería uno debería uno mientras uno trabaja pues yo tengo como costumbre eso consumir muchos podcasts en Spotify o los que hacen directamente en YouTube y por eso fue que nació esto esta idea de entrevistar y hablar con gente no entrevistar hablar con las personas y empezar a intercambiar ideas y el público del canal pues que reciba escuche esas ideas y mire si eso le puede servir yo me siento escuchar estas entrevistas esto mientras trabajo en vez de escuchar música en vez de cualquier cosa escucho esto y escucho las personas hablando y lo comparo con lo que yo he hecho lo que yo quiero hacer y todo eso y es un muy buen punto de referencia entonces todo el tiempo que podamos estar aquí hablando cualquier de este tipo de cosas yo creo que a alguien le puede quedar y lo puede servir muchísimo uno nunca sabe las etapas del aprendizaje en las que las personas estén y ese tipo de cosas valen como te digo oro entonces no queda sino darte muchas gracias por estar acá por aceptar la invitación por fin tocó agarrarlo a gancho ciego y y hombre pues decirle a la gente que que ahí está notodanimacion.es para lo que necesiten están las redes sociales pues ya nos dijiste que no sos mucho de estar en redes sociales para cosas sociales sino cosas de de trabajo entonces muchísimas gracias Robert bueno Cames ha sido un placer ha sido un placer la verdad que tenía muchas ganas de hacer una entrevista de este tipo y y sobre todo de hacer una entrevista una entrevista esto no me ha parecido una entrevista es que como tú bien has dicho me ha parecido una conversación entre dos colegas como la podríamos haber tenido si nos estuviéramos tomando un par de birras en un bar y esa es la intención y y si 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 me gusta me mola un montón el formato debo decirte bueno esto ya lo sabes tú creo que a lo mejor la gente no lo sabe pero claro yo sigo a Cames desde hace muchos años y yo le conozco por pues porque yo era fan era super fan de de Cames y de hecho artistas como Cames me han salvado la vida en muchos proyectos sin saberlo ellos entonces ya para acabar me gustaría que hicierais una cosa todas las personas que habéis llegado hasta este vídeo yo no os voy a pedir likes de hecho no quiero que pongáis ni un solo like si queréis ponerlos ponedlo vosotros pero yo no os lo voy a pedir no quiero like quiero que os suscribáis al canal quiero que le deis al botón de suscribiros porque es la manera que que Cames tiene de poder llegar a más gente y de ayudar a la gente como tú gente que ha tenido unos inicios complicados como cualquier otro y que a lo mejor este tipo de vídeos no el mío que ya os digo que a lo mejor yo digo demasiadas tonterías y no hay que hacerme demasiado caso pero el contenido que comparte Cames desde hace años es oro puro es oro puro y debería formar patrimonio de la de la puta humanidad así que nada de likes compartir el vídeo y suscribiros suscribiros a su canal ya os reviento de una Cames muchas gracias colega muchas gracias a vos por estar acá y muchas gracias a ustedes por por haber estado pendientes de esta charla más que una entrevista es una charla y como dice Jonathan pues si quieren le dan like no hay problema compartan que eso ayuda y suscríbase porque la idea es tener mucha muchos más invitados que nos aporten a todos yo creo que esto es una excusa para yo recibir estas masterclass de tú a tú con las personas y compartirlos con el canal y a mí me encanta esto o sea hablar con la gente extraer sus sus experiencias y preguntarles de todo yo creo que es la forma que más uno puede aprender de alguien es hablando directamente sobre este tipo de cosas ok entonces nos vemos en un próximo vídeo chao chao un placer señores y señoras chao